¡Hey! ¿Qué pasa chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Salta. Hoy continuamos con un texto más referente al profesor Challenger. Si no has escuchado la novela de El Mundo Perdido o el relato de la zona ponzoñosa, te recomiendo escucharlos antes de este. Te dejaré en la parte superior derecha del video algunas etiquetas para que puedas ir a revisar esos videos y listas de reproducción. Pero si ya las escuchaste, simplemente ponte cómodo, cómoda y comencemos. Las aventuras del profesor Challenger El día que la tierra aulló. Recuerdo haber oído mencionar a mi amigo Edward Malone al profesor Challenger, con quien había tomado parte en varias empresas arriesgadas. Sin embargo, me encuentro tan atareado y está mi casa tan recargada de pedidos que apenas hice algo de lo que pasa en el mundo fuera del círculo de mis ocupaciones. Recuerdo, en términos generales, que se me hablaba de Challenger como un hombre de temperamento intransigente y de carácter intolerante y violento. Me sorprendió, pues, muchísimo recibir una carta de negocios de dicho caballero, redactada en los siguientes términos. 13 bis, Enmore Gardens, Kensington. Muy señor mío, precisando contratar los servicios de un técnico en apertura de pozos artesianos, no quiero ocultarle que la opinión que tengo sobre los técnicos no es muy elevada, pues he podido comprobar, por lo general, que los hombres que, como yo, están dotados de una mente bien equilibrada, son capaces de tener sobre los problemas un criterio más sólido y más amplio que los especialistas en una materia, que por desgracia hacen de ella una simple profesión, y por ello de visión más estrecha. Sin embargo, estoy dispuesto a darle una oportunidad. Repasando la lista de los técnicos en pozos artesianos, me llamó la atención un detalle extraño. Estaba por decir absurdo, el nombre y apellido de usted. Después supe que mi joven amigo, Mr. Malone, es también amigo suyo. Le escribo, pues, para comunicarle que me agradaría celebrar una entrevista con usted, y que si usted reúne los requisitos que yo exijo, y soy bastante exigente, quizás me animase a encargarle un asunto de gran importancia. Por el momento sólo puedo adelantarle que se trata de algo sumamente secreto, que sólo puede ser tratado personalmente. Por ello le ruego que anule inmediatamente cualquier compromiso que tenga, y venga a visitarme a la dirección anteriormente indicada el viernes, a las diez treinta de la mañana. En la puerta hay un quitabarros y una esterilla, y mi señora en esto es muy exigente. Quedo señor de usted, George Edward Challenger. Entregué la carta a mi primer escribiente para que le contestase, y éste lo hizo comunicándole que Mr. Peerls Jones acudiría gustoso a la cita que le daba. Era una contestación perfectamente correcta, pero que empezaba con esa frase. Recibí su carta, sin fecha, lo que provocó una segunda epístola del profesor. Señor, decía en una letra que parecía una cerca de alambre de espino. Observo que hace hincapié con desagrado en el insignificante detalle de que mi carta no estaba fechada. Me permito llamar su atención sobre el hecho de que, en recompensa a un esfuerzo monstruoso, nuestro gobierno tiene la costumbre de estampillar con un matasello redondo los sobres, lo que indica la fecha en que las cartas han sido echadas al correo. Si el que usted recibió no lo tenía, o la fecha estaba ilegible, debe cursar su queja a las autoridades postales. Mientras tanto, le agradecería que limitase sus observaciones exclusivamente al asunto sobre el que yo le consulto, absteniéndose de comentar los detalles formales de mi correspondencia. Por aquel detalle comprendí al punto que tenía que habermelas con un lunático. De modo pues, que antes de seguir adelante, me pareció conveniente consultar a mi amigo Malone, que lo era desde los tiempos en que jugábamos al rugby con el equipo de Richmond. Seguía siendo el mismo irlandés simpático de siempre, y le divirtió mucho a aquella, mi primera escaramuza con Challenger. No le des importancia, muchacho, me dijo. A los cinco minutos de conversación con el profesor, tendrás la sensación de que lo han desollado vivo. No hay en el mundo persona más desagradable. ¿Y por qué le aguanta la gente? No le aguantan. Si ese es un recuento de todos los pleitos que le han puesto por libelo, y de todas las peleas y juicios de faltas por agresión. ¿Agresión? Verás, al profesor le importaría un rábano echarte por las escaleras si llegas a diferir sobre algún tema. Es un hombre de las cavernas vestido de chaqué. Yo me lo imagino con una masa en la mano y un trozo de pedernal mellado en la otra. Hay gentes que han nacido un siglo después del que les correspondía. Pero Challenger ha nacido con un retraso de milenios. Pertenece a la época neolítica. Y es todo un profesor. Ahí está lo asombroso. Es el cerebro más privilegiado de Europa. Y detrás de ese cerebro hay una energía capaz de convertir en realidad todos sus sueños. Hacen todo cuanto es posible por frenarlo, porque sus colegas le temen como a la peste. Pero es como si unos cuantos barquitos de pesca tratasen de detener al Berengaria en marcha. No se da por enterado y sigue navegando a todo vapor. Bien, le contesté. De todo eso deduzco una cosa. Que no quiero tratos con él. Anularé la cita. No hagas tal cosa. Irás a verle en el minuto exacto. Fíjate bien, en el minuto exacto. Porque si te adelantas o llegas con retraso, tendrás que oírle. ¿Y por qué he de ir? Voy a explicártelo. En primer lugar, no tomes demasiado en serio lo que acabo de decirte acerca del buen Challenger. Todos cuantos intiman con él acaban queriéndole. La verdad es que el viejo oso no ofrece peligro. Todavía recuerdo cómo llevó a cuestas a un bebé indio atacado de viruelas en un trayecto de 100 millas, desde el fondo de las selvas hasta las orillas del río Madeira. Es grande en todo. Si lo abordas de una manera correcta, no te importunará. No pienso darle esa oportunidad. Pues cometerás una tontería. ¿Has oído hablar alguna vez del misterioso pozo que está excavando al sur en Gengisdown? Tengo entendido que se trata de unas prospecciones secretas en busca de minas de carbón. Malón me guiñó un ojo. Bien, puedes creer lo que plazca, pero yo estoy en el secreto del viejo, aunque no puedo decir una palabra hasta que él lo autorice. Puedo, sí, decirte algo que apareció ya en la prensa. Cierto señor Betterton, que hizo su fortuna con el caucho, dejó a Challenger hace algunos años todo cuanto poseía, con la condición de que debía emplear la herencia en interés de la ciencia. Se trataba de una suma enorme, varios millones. Challenger entonces compró una finca en Gengisdown, Sussex. Se trata de tierra sin valor en el extremo norte de la región del Yeso, y adquirió una gran extensión y la acercó. En el centro de esos terrenos había una gran hondonada, y allí fue donde Challenger empezó a realizar una excavación. Anunció, y al decir esto Malón me hizo otro guiño, que en Inglaterra había petróleo, y que él iba a demostrarlo. Construyó una pequeña aldea modelo en la que estableció una colonia reducida de trabajadores bien pagados, a los que obligó a jurar que no dirían una palabra. La hondonada tiene también una alambrada, además de la general que cerca la propiedad, y está guardada por sabuesos. Varios reporteros han estado a punto de perder la vida, y perdieron desde luego los fondillos de sus pantalones atacados por los perros. Es una empresa magna, que corre a cargo de la firma de Sir Thomas Morden. Pero también estos señores se han comprometido a guardar el secreto. Parece evidente que ha llegado la hora de que entren a colaborar los especialistas en pozos artesianos. No me digas que no es una tontería no aceptar un trabajo como ese. Interesante, aleccionador, y acompañado de un cheque de muchas cifras como recompensa. Y además doy por sentado que tendrás la ocasión de conocer al hombre más asombroso de cuantos has conocido en la vida. Las razones de Maló me convencieron, y el viernes por la mañana marché camino de Enmore Gardens. Puse especial cuidado en no llegar con retraso, y 20 minutos antes de la hora señalada me encontraba ya delante de la casa. Me quedé esperando en la calle, cuando de pronto me fijé en un Rolls Royce con una flecha de plata por mascota que había delante de la puerta. Creí reconocerlo. Era sin duda el de Jack Devonshire, el joven socio de la gran razón social Morden. Yo sabía por experiencia que era una persona muy educada y mejor hablada. Por eso me chocó vivamente verle salir de la casa de una manera brusca, y una vez fuera alzar las manos al cielo y exclamar con excitación. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¿Qué le ocurre, Jack? Parece usted malhumorado esta mañana. Hola, Peerls. ¿También usted está metido en este negocio? Es posible que llegue a estarlo. Es como para sacar de quicio a cualquiera. ¿A usted, por lo visto, ya le ha sacado? Pues claro que sí. Figúrese que el mayordomo me ha comunicado este mensaje. El profesor desea que le diga que se encuentre en este momento bastante atareado comiendo un huevo, y que si vuelve usted a otra hora más oportuna, es muy probable que lo reciba. Imagínese que yo vengo a cobrar 42 mil libras que nos debe. Solté un silbido. ¿Y no lo consiguió usted? No se trata de eso, porque nos paga muy bien. He de hacer justicia al gorila ese, diciendo que es muy generoso en cuestiones monetarias. Pero paga cuando quiere y como quiere, sin que le importe nada. De todos modos, pruebe usted fortuna y a ver qué tal le sale. Se metió en su auto alejándose sin más. Mirando de cuando en cuando el reloj, esperé a que llegase la hora cero. Aunque bien puedo decir que soy un individuo bastante fuerte, y que he competido en los pesos medios del club de boxeo de Belfeis. Jamás había esperado una entrevista con tanta emoción como aquella. No es que me preocupase el temor de una agresión física, porque confiaba en que sabría defenderme si aquel lunático me agredía. Mi emoción era una mezcla de miedo a un escándalo público y de temor a perder un contrato lucrativo. Pero todo resulta más fácil cuando deja de trabajar la imaginación y empieza la acción. Cerré mi reloj y me dirigí a la puerta. Me abrió un viejo mayordomo de cara tallada en madera. Un hombre cuya expresión, o falta de expresión, me hizo pensar que estaba curado de espantos, y que nada en el mundo sería capaz de sorprenderle ya. ¿Tiene cita el señor? Me preguntó. Naturalmente. Miró una lista que tenía en la mano. ¿Su nombre, señor? Sí, desde luego, Mr. Peerles Jones. A las 10 y 30. Perfectamente. Hemos de tomar precauciones, Mr. Jones. Los periodistas no nos dejan en paz. Ya sabrá usted que el profesor no quiere trato alguno con la prensa. Por aquí, señor. El profesor Challenger está preparado para las visitas. Instantes después, me vi en su presencia. Mi amigo, Ted Malone, ha descrito al hombre en su historia de el mundo perdido mucho mejor de lo que yo sabría hacerlo. De modo, pues, que a ella me remito. Todo lo que percibí fue un enorme busto detrás de una mesa de caoba, con unas grandes barbas negras de forma de asada y dos grandes ojos grises medio cubiertos por unos párpados insolentes entornados. Su cabezota estaba algo echada hacia atrás, sus barbasas erizadas hacia adelante, y todo su aspecto en conjunto producía una impresión de arrogante intransigencia. Era como un cartel que dijese, ¿qué diablos quiere usted? Dejé mi tarjeta encima de la mesa. —Ah, sí. —exclamó recogiendo la tarjeta y manipulándola como si le desagradase el olor de la misma. —De modo que usted es Mr. Jones, Mr. Peerles Jones. Agradezca a su padrino la ocurrencia, pues ese divertido nombre de pila llamó mi atención hacia usted. —Profesor Challenger, he venido a tratar de negocios y no a discutir acerca de mi nombre de pila. Le dije con toda la dignidad que fui capaz. —Vaya, vaya, Mr. Jones, parece que es usted una persona muy susceptible. Hay que andarse con cautela al tratar con usted, Mr. Jones. Por favor, siéntese y cálmese. He leído un folleto acerca de la posibilidad de cultivar la península del Sinaí. ¿Lo escribió usted? —Naturalmente, puesto que yo lo firmo. —Muy bien, muy bien. Aunque no siempre ocurra eso, ¿verdad? Pero acepto sin más su afirmación. No carece de ciertos méritos su obra. Bajo la pesadez del estilo, brillan aquí y allá algunas ideas. —Sí, no faltan gérmenes de ideas de cuando en cuando. ¿Es usted casado? —No, señor. —En tal caso, ya existe cierta posibilidad de que guarde usted un secreto. —Si yo prometiese guardarlo, lo guardaría sin ningún género de dudas. —Eso dice usted. Malone, mi joven amigo, hablaba de Ted como si este fuese un chico de 10 años. Tiene buen concepto de usted. Asegura que puedo confiar en usted. Pero aquí se trata de algo de importancia extraordinaria, porque estoy metido en uno de los más trascendentales experimentos de la humanidad. Quizá el más grande experimento de todas las épocas. Le pido que participe en ese secreto. —¿Será para mí un honor? —Lo es, desde luego. Reconozco que no habría dado participación en mis trabajos a nadie, a no ser porque la índole gigantesca de la empresa requiere el concurso de la más elevada capacidad técnica. Obtenida, pues, su promesa de secreto inviolable, paso al asunto en cuestión. La tierra en que vivimos es en sí un organismo viviente, dotado, según creo, de circulación, respiración y sistema nervioso propio. Evidentemente, me hallaba frente a un lunático. —Observo que su cerebro no responde —prosiguió. —Pero poco a poco irá aceptando la idea. Fíjese en cómo un marjal o un bresal sugieren la idea del lomo velludo de un animal gigantesco. Existe de un extremo a otro de la naturaleza cierta analogía. Piense usted en los alzamientos y descensos de la tierra que son indicio de la lenta respiración del ser en cuestión. Por último, observe los estremecimientos y arañazos que a nuestros sentidos liliputenses les parecen terremotos y convulsiones. —¿Y qué me dice de los volcanes? —pregunté. —Pues sí, que corresponden a los brotes de fiebre de nuestros cuerpos. El cerebro me daba vueltas tratando de encontrar alguna respuesta a tan estrafalarias afirmaciones. —¡La temperatura! —exclamé. —¿Pero no es cierto que sube rápidamente a medida que se profundiza en el interior de la tierra y que el centro de la misma es de fuego líquido? —Hizo a un lado mi afirmación con un vaivén de la mano. —Posiblemente sepa usted que la tierra está achatada por los polos. Eso se enseña en las escuelas primarias y hoy en día es obligatoria la asistencia a las mismas. Eso significa que el polo está más cerca del centro de cualquier otro punto del globo, ¿verdad? —Todo ello es completamente nuevo para mí. —Claro que lo es. Constituye el privilegio de los pensadores originales el exponer ideas que resultan nuevas y que de ordinario son mal recibidas por la gente vulgar. —Veamos, señor, ¿qué es esto? —me mostró un objeto pequeño que había cogido de la mesa. Yo diría que es un erizo de mar. —En efecto lo es —exclamó con exagerada expresión de sorpresa, lo mismo que un niño que ha hecho una habilidad. —Es un erizo de mar, un equinus corriente. La naturaleza se repite en muchas formas con independencia de tamaños. El erizo de mar es un modelo, un prototipo de nuestra tierra. Fíjese en que es aproximadamente circular pero achatado en los polos. Consideremos pues a la tierra como un inmenso equinus. ¿Qué tiene usted que objetar a eso? Mi principal objeción era que todo aquello resultaba demasiado absurdo para ser discutido, pero no me atreví a decírselo. Rebusqué una idea menos terminante y contesté. Un ser viviente necesita alimentarse. ¿Dónde iba a encontrar la tierra para sustentar su inmenso cuerpo? —Excelente observación, excelente —dijo el profesor con aires de inmensa condescendencia y superioridad. —Tiene usted visión rápida de lo evidente, aunque sea la comprensión lenta para implicaciones más sutiles. ¿De qué se alimenta la tierra? Volvamos otra vez a nuestro amiguito el erizo de mar. El agua que lo rodea por todas partes fluye por los conductos tubulares de este animalito, proporcionándole alimento. —Según eso, ¿cree usted que el agua…? —No, señor, el éter. La tierra pase en un camino circular por los campos del espacio, y a medida que se mueve, el éter penetra en ella y la atraviesa alimentándola. Todo un rebaño de pequeños erizos de mar. Venus, Marte y demás planetas realizan la misma tarea. Cada cual tiene su campo donde pastar. Aquel hombre estaba ciertamente loco. Resultaba imposible discutir con él. Aceptó mi silencio como conformidad y me sonrió de la manera más generosa. Luego prosiguió. —Veo que ya vamos comprendiendo. La luz empieza a penetrar en su cerebro. Al principio deslumbra, pero nos acostumbramos pronto a ella. Le ruego que me preste atención mientras le hago un par de observaciones sobre este animalito que tengo en mi mano. Vamos a suponer que en este caparazón exterior duro se moviesen algunos insectos infinitamente pequeños. ¿Se daría cuenta el erizo de su existencia? —Yo diría que no. Pues de idéntica manera, podemos suponer que la Tierra no tiene la más remota idea de la forma como es utilizada por la raza humana. Es completamente ajena a la existencia de esta execrencia de vegetación y de la evolución de estos minúsculos animaluchos que ha ido recogiendo sobre sí durante sus viajes alrededor del sol, igual que un viejo bajel va reuniendo Perseves en su casco. Así están las cosas en la actualidad, pero yo me propongo alterarlas. Me lo quedé mirando atónito. ¿Que se propone usted alterarlas? —Me propongo conseguir que la Tierra se entere que existe por lo menos una persona, George Edward Challenger, que hay que tener en cuenta. O mejor dicho, que reclama su atención. Hasta ahora jamás recibió una exigencia de esta clase. —¿Y cómo piensa arreglárselas para conseguirlo? —Ahí es donde entramos en cuestión. Ha tocado usted el meollo. Quiero llamar nuevamente su atención hacia este interesante animalito que tengo en mi mano. Bajo su caparazón protector es todo nervios y sensibilidad. ¿No resulta evidente que si un minúsculo parásito quisiese llamar la atención del equinus, abriría un agujero en el caparazón para poder así estimular su aparato sensorial? —Evidentemente. —Le daré otro ejemplo, el de la pulga o el mosquito que exploran la superficie del cuerpo humano. Quizás no advertimos su presencia. De pronto hunden su trompa en nuestra piel, que es nuestro caparazón, y nos recuerdan de manera desagradable que no estamos completamente solos. Seguramente ya empieza a intuir usted mis proyectos. La luz penetra en la oscuridad. —¡Válgame Dios! ¿Es que se propone usted atravesar la corteza terrestre con un pozo? Cerró los ojos con inefable complacencia y dijo. —Tiene usted delante al hombre que será el primero en agujerear esa piel córnea. Incluso podría hablar en pasado y decir que la atravesó. —¿Que ha hecho usted eso? —Gracias a la eficaz ayuda de Morden y compañía, creo que puedo decir que la he atravesado. Varios años de trabajo sin interrupción, llevado a cabo mediante el empleo de todas las herramientas conocidas para taladrar, barrenar y toda clase de explosivos, nos han conducido por último a nuestra meta. —¿No irá usted a decirme que ha perforado la corteza terrestre de parte a parte? —Si esas palabras denotan asombro, las admito. Si denotan incredulidad, en modo alguno, señor. —Acepta mi afirmación sin más. Hemos atravesado la corteza terrestre. Tenía exactamente un espesor de 14.442 yardas, es decir, 8 millas aproximadamente. Quizás le interese saber que durante el transcurso de nuestras perforaciones, hemos descubierto gran cantidad de capas carboníferas, que es posible que a la larga amorticen el coste de la empresa. La dificultad principal con que hemos tropezado fueron los manantiales de agua en las margas inferiores y en las arenas de Hastings. Pero las hemos vencido. Hemos llegado ya a la última etapa. Y esta última etapa es nada más ni nada menos que Mr. Peel Jones. Usted, señor, hará el papel de mosquito, y su perforadora artesiana hará el papel de aguijón. El cerebro ha cumplido su tarea. El pensador hace mutis por el foro. Entra el mecánico, el sin par, con su mecha metálica. ¿Hablo con suficiente claridad? Habla usted de 8 millas, exclamé. ¿Sabe usted que las perforaciones artesianas hasta la fecha solo han podido alcanzar el límite de 5.000 pies, sin tomar en cuenta la perforación realizada en la alta silencia, que está considerada como una maravilla? No ha interpretado bien mis palabras, Mr. Jones. O mi explicación no ha sido apropiada, o su cerebro ha fallado. No quiero insistir en si ha sido lo uno o lo otro. Sé muy bien hasta dónde se puede llegar en cuestión de pozos artesianos. Y no es probable que yo me hubiese gastado millones de libras en mi túnel colosal si me hubiese bastado con un agujero de 6 pulgadas. Lo único que yo le pido es que tenga preparado un taladro lo más puntiagudo posible, de una longitud no superior a 100 pies, y movido por un motor eléctrico. Un taladro ordinario de percusión accionado por un peso no sería suficiente para lo que necesitamos. ¿Y por qué ha de estar movido por un motor eléctrico? Mr. Jones, estoy aquí para dar órdenes, no para dar explicaciones. Quizás ocurra antes que terminemos la obra. Digo que quizás que su vida misma dependa de que el taladro esté accionado a distancia por medio de la electricidad. Me imagino que puede hacerse, ¿no es cierto? Naturalmente. Entonces dispóngalo todo. Todavía no ha llegado el momento de que usted haga acto de presencia allí, pero desde ahora mismo puede realizar sus preparativos. No tengo nada más que añadir. Pero necesito, le dije en tono de reconvención, que me informe usted qué clase de suelo he de perforar. Hay que utilizar distintos taladros según se haya de perforar arena, arcilla o greda. Vamos a suponer que tenga que perforar gelatina. Contestó Challenger. Sí, vamos a suponer por ahora que tenga usted que taladrar gelatina. Y ahora, Mr. Jones, como hay temas de importancia que requieren mi atención, le doy los muy buenos días. Puede usted preparar una fórmula de contrato estipulando lo que cobrará y entregárselo a mi administrador. Me dispuse a dejar la sala, pero antes de llegar a la puerta, mi curiosidad pudo más que yo. El profesor estaba ya dándole furiosamente a la pluma que chirriaba sobre el papel y alzó la cara, irritado por mi interrupción. ¿Qué pasa? Creí que ya se había ido. Únicamente deseo preguntarle cuál puede ser la finalidad del experimento tan singular. Largo, señor, largo de aquí, exclamó furioso. Levante su mente por encima de las bajas necesidades mercantiles y utilitarias del comercio. Erradique de sí las miserables normas del negociante. La ciencia persigue el conocimiento. Nos lleve a donde nos lleve. Nosotros hemos de ir en su busca. El saber de una vez para siempre lo que somos, por qué existimos y dónde nos encontramos, ¿no constituye en sí misma la más grande de todas las aspiraciones humanas? Largo de aquí, señor, largo de aquí. Su enorme cabeza se había inclinado otra vez sobre los papeles, confundiéndose con sus barbasas. La pluma de ave rechinaba todavía con mayor fuerza. Me alejé, pues, de aquel hombre extraordinario. Mi cabeza se había convertido en un torbellino al pensar en el sorprendente negocio en que yo me había asociado. Al regresar a mis oficinas, me encontré con Ted Malone que me estaba esperando para saber el resultado de mi entrevista. Su cara dibujó una ancha sonrisa y me gritó, ¿qué? ¿Sin contratiempos? ¿Ni agresión ni golpes? Habrás actuado con un tacto extraordinario. ¿Qué opinas del querido viejo? Es el hombre más exasperante, insolente, intolerante y terco de cuantos he conocido en mi vida. Pero... Exactamente, exclamó Malone. Todos acabamos con ese pero. Sí, señor, él es todo eso que dices y mucho más. Pero todos comprendemos que a un hombre tan gigantesco no se le puede medir con nuestras reglas habituales y que podemos aguantarle lo que no aguantaríamos a ningún otro ser viviente. ¿No es así? Aún no lo conozco bastante para afirmar eso, pero confieso que si no se trata simplemente de un fanfarrón megalómano y si lo que dice es cierto, es un hombre al que es preciso colocar aparte de los demás. ¿Pero es cierto? Claro que es cierto. Challenger es hombre que demuestra lo que dice. Veamos ahora exactamente lo que sabes. ¿Te ha contado lo de Gengis Down? En líneas generales, sí. Bueno, créeme si te digo que se trata de una empresa colosal. Colosal en su concepción y colosal en su ejecución. Odia a los periodistas, pero a mí me hace sus confidencias porque sabe que yo no publico sino lo que él me autoriza a publicar. Por esta razón estoy al corriente de sus proyectos, o por lo menos de algunos. Porque es un pajarraco tan reservado que con él no se está nunca seguro de haber llegado al fondo. De todos modos, estoy en condiciones de darte la seguridad de que lo de Gengis Down es un proyecto real a punto de concluirse. Mi consejo es que aguardes acontecimientos y prepares mientras tanto tus taladros. O él o yo te traeremos noticias bien pronto. Fue de malón mismo de quien las recibí. Pocas semanas después pasó por mis oficinas trayéndome un mensaje. Vengo de casa de Challenger. Me dijo, pareces el pez piloto de un tiburón. Me siento orgulloso de servirle en cualquier cosa. Ese hombre es un prodigio. Lo ha hecho todo perfectamente. Ahora te toca a ti y acto seguido él levantará el telón. Mientras no lo vea no lo creo, pero por mi parte lo tengo todo dispuesto y cargado en un camión para ponerme en camino sin perder un instante. Hazlo pues. Le he hablado de ti como de un hombre de carácter formidable en cuanto se refiere a energía y puntualidad. De modo que no me hagas quedar mal. Mientras tanto saldremos por tren y te iré dando una idea de lo que es preciso realizar. Era una encantadora mañana de primavera el día 22 de mayo, para ser exacto, cuando hicimos el viaje trascendental que me condujo a un escenario que está llamado a ser histórico. Malón me entregó en el camino una carta de Challenger que yo debía considerar como sus instrucciones. Muy señor mío, a su llegada a Gengisdown se pondrá usted a las órdenes de Mr. Barforth, ingeniero jefe que conoce mis proyectos. El joven amigo Malón, portador de la presente, se encuentra también en contacto conmigo. Hemos experimentado ya ciertos fenómenos en el pozo, desde los 14.000 pies de profundidad para abajo, que corroboran plenamente mis puntos de vista sobre la naturaleza del cuerpo planetario. Pero se necesitará alguna prueba más sensacional antes que yo pueda confiar en despertar la amodorrada inteligencia del mundo científico moderno. Esa prueba es usted, quien está destinado a proporcionárnosla. Conforme vaya descendiendo en los ascensores, observará, dando por sentado que usted goza de la rara facultad de observación, que va cruzando sucesivamente estratos secundarios de greda, capas del carbón, algunas indicaciones del devoniano y del cambrio, y por último el granito, por el que nuestro túnel atraviesa en su mayor longitud. El fondo del pozo está actualmente cubierto de lona alquitranada, que usted se abstendrá de tocar, porque cualquier manipulación torpe en la cutícula interior de la tierra podría producir resultados imprevisibles. A 20 pies de altura del fondo, se han colocado dos fuertes vigas, que cruzan el pozo, y que están destinadas a actuar de estribo de sujeción de su taladro. Serán suficientes 50 pies de barrena, y 20 de ellos se proyectarán por debajo de las vigas, de modo que la punta de la barrena llegue casi hasta la lona embreada. Si en algo estima usted su vida, cuide de que no descienda más. Entonces quedarán otros 30 pies por encima de las vigas, y podemos dar por hecho que, cuando usted deje en libertad la barrena, no menos de 40 pies de ésta se hundirán en la sustancia de la tierra. Como se trata de un cuerpo muy blando, no creo que necesite usted fuerza taladradora, y que será suficiente con soltar la barrena para que ésta penetre por su propio peso en la capa que hemos dejado al descubierto. Creo que estas instrucciones son suficientes, pero estoy seguro de que necesitará usted más. Puede solicitarmelas por intermedio de mi joven amigo Malone, George Edward Challenger. Resulta comprensible que al llegar a la estación de Starrington, me encontrase en un estado de gran excitación. Un destartalado box hall de 30 caballos con señales de mucho uso nos estaba esperando, y nos condujo dando saltos a lo largo de 6 o 7 millas por senderos y caminos que, a pesar de su aislamiento, estaban marcados por huellas profundas, y mostraban todos los síntomas de un tráfico intenso y pesado. Un camión destrozado y volcado sobre la hierba nos recordó que alguien más había realizado un trayecto tan duro como el nuestro. Una pieza enorme de maquinaria, que parecían ser las válvulas y el pistón de una bomba hidráulica sobresalía completamente oxidada, de entre las matas de aliagas. Eso es cosa de Challenger, dijo Malone con sonrisa maliciosa. Dijo que tenía un décimo de pulgada más de lo calculado, y ahí la dejó abandonada al margen de camino. Lo que le acarreará un pleito, sin duda alguna. ¿Un pleito? Amigo mío, debería haber un tribunal para nosotros solos. Tenemos material como para que no descanse un juez en un año, y lo mismo digo de un gobierno. Al condenado Challenger le importan todos un rábano, la corona contra George Challenger, y George Challenger contra la corona. Bonita danza infernal les espera a los dos, de tribunal en tribunal. Bueno, ya hemos llegado. Hola Jenkins, puedes dejarnos pasar. Un individuo corpulento, de curiosas orejas, en forma de coliflor, miraba hacia el interior del coche con expresión de recelo. Al reconocer a Malone, se tranquilizó y nos saludó. Perfectamente, Mr. Malone. Pensé que se trataba del de la agencia norteamericana Associated Press. Vaya, de modo que ya andan tras la pista. Ellos hoy y el Times ayer. Vaya, si estás escandileando por estos alrededores. Fíjense allí. Nos señaló un punto negro sobre el horizonte lejano. Vea aquel brillo. Es el telescopio del Daily News de Chicago. Sí, se han propuesto averiguar. Los he visto en filas, como si fuesen cuervos, hacia la Torre del Faro. Pobre pandilla de plumíferos. Exclamó Malone cuando cruzábamos el umbral de una puerta abierta en una formidable cerca de alambre de espino. Yo que lo soy, sé el mal rato que se pasa. En aquel mismo instante, escuchamos a nuestras espaldas un quejumbroso valido de... ¡Malone! ¡Ted Malone! Lo lanzaba un hombrecito rechoncho que acababa de llegar en una motocicleta y estaba forcejeando por deshacirse de la zarpa hercúlea del guarda de la puerta. ¡Ea, suélteme! farfullaba. ¡Fuera manos, Malone! ¡Diga a este gorila que me suelte! —¡Suéltalo, Jenkins! ¡Es amigo mío! —le gritó Malone. —¿Qué ocurre? ¿Qué andas haciendo por aquí? Tú eres un gasta aceras de Fleet Street. No tienes nada que hacer en las soledades de Sussex. —Demasiado sabes a qué vengo —contestó el visitante. —Me han mandado que escriba un reportaje de lo que ocurre en Gengisdown, y no puedo volver al periódico sin una crónica. —Lo siento, Roy, pero aquí no vas a sacar nada. Tendrás que quedarte afuera de la alambrada. Si quieres más detalles, vete a ver al profesor Challenger, y que él mismo te dé permiso para entrar. —Ya fui a verle esta mañana —contestó con acento lastimero el periodista. —¿Y qué te dijo? —Que me iba a tirar por la ventana. —¿Y qué le contestaste? —Le dije, ¿es que no se abre la puerta? —Y para demostrarle que la puerta funcionaba, me escabullí por ella. No era cosa de entretenerme en discusiones. Me largué sin más. La verdad, Malone, me parece que andas en malas compañías. En Londres, aquel torazo de barbas asidias, y aquí este tog estrangulador que me ha echado a perder las películas que traía preparadas. —No puedo ayudarte, Roy, créeme. En Fleet Street tienes fama de no haber fracasado nunca, pero esta vez sí que fracasarás. Vuelve a tu redacción y espera unos días. Yo te daré las noticias en cuanto el viejo lo permita. —¿De modo que no hay forma de entrar? —Ni pensarlo. —¿Ni por dinero? —Me extraña que tú lo preguntes. —Aseguran que es el atajo para Nueva Zelanda. —Será el atajo para el hospital si te empeñas en entrar, Roy. —Bueno, adiós. Nosotros tenemos mucho que hacer. —Es Roy Perkins, corresponsal de guerra —dijo Malone mientras cruzábamos por la parte habitada de la finca. Hemos acabado con la marca de Invencible que ostentaba. Con su carita regordeta e inocente se abre paso en todas partes. —Trabajamos un tiempo juntos en la misma redacción. Mira. —Me dijo, señalándome un grupo de alegres casitas de rojos tejados. —Ahí viven los hombres. Forman un grupo de obreros selectos. Cobran salarios superiores a los corrientes. Deben ser solteros, abstemios y prestar juramento de guardar el secreto. No creo que hasta ahora se haya filtrado ninguna noticia. Aquel campo que ves allí es donde juegan a fútbol. Y aquella casita aislada, su biblioteca y sala de recreo. Aquí está Mr. Barford, el ingeniero jefe. Un hombre alto, delgado, melancólico, de cara surcada por profundas arrugas de preocupación había aparecido ante nosotros. Con voz lóbrega me dijo. —Supongo que es usted el ingeniero de artesianos. Me anunciaron que vendría. Celebro que haya llegado. La responsabilidad de todo esto me está alterando los nervios. No me importa decírselo. Perforamos y perforamos. Y uno no sabe si va a brotar un surtidor de agua, un yacimiento de carbón, un chorro de petróleo o una lengua de fuego del infierno. Hasta ahora nos hemos salvado de esto último. Pero por lo que yo sé, quizás le toque a usted hacer la experiencia. —¿Hace tanto calor ahí abajo? —Sí, calor hace. Eso no se puede negar. Sin embargo, quizás no más de lo que es de esperar, dada la presión y la carencia de espacio. Claro está que la ventilación es tremenda. Inyectamos el aire a presión hasta el fondo. Pero los hombres solo pueden hacer dos turnos, por muy voluntariosos que sean. Ayer bajó el profesor y quedó muy complacido con todo. Podría usted acompañarnos a almorzar. Después bajaremos para que lo vea por sí mismo. Tras una comida frugal y precipitada, el gerente, con gran asuidad, nos hizo la presentación de todo lo que encerraba su casa de máquinas y de toda la variada chatarra de desecho que había desperdigada sobre la hierba. A un lado vimos una enorme excavadora eléctrica Arrol, con la que se habían hecho rápidamente las primeras prospecciones. A su lado, una gran máquina que ponía en movimiento un cable continuo de acero con vagonetas que extraían sucesivamente los materiales arrancados desde el fondo del pozo. La casa de máquinas comprendía varias turbinas Escher Whiz de gran potencia que giraban a una velocidad de 140 revoluciones por minuto y que accionaban unos acumuladores eléctricos de 1.400 libras de presión por pulgada cuadrada, en conexión con tuberías de 3 pulgadas que penetraban en el interior del pozo y movían cuatro taladros de roca, del tipo Brandt de broca hueca. Al lado de la casa de máquinas estaba la central eléctrica que suministraba la corriente necesaria para una gran instalación, y junto a la central, otro edificio para una turbina extra de 200 caballos, destinada a accionar un aparato impulsor de aire que lo enviaba por una tubería de 12 pulgadas hasta el fondo del pozo. Todas aquellas maravillas me fueron mostradas por el orgulloso operador de las mismas, que recurrió a las largas explicaciones técnicas y que estuvo a punto de aburrirme, como yo temo aburrir al lector. Pero se produjo una bienvenida interrupción cuando escuché el estrépito de ruedas, y vi que llegaba mi camión Leyland, de tres toneladas, saltando y tropezando sobre el terreno cubierto de hierba. Traía mis herramientas y las secciones de tubería. En la cabina distinguía a mi capataz Peters y a un ayudante muy tiznado y mugriento. Los dos hombres se pusieron en el acto a trabajar en la descarga del camión, almacenando bajo techado lo que traían. El gerente, Malone y yo los dejamos entregados a su trabajo y nos acercamos a la boca del pozo. Todo aquello resultaba fantástico y de una magnitud mucho mayor de cuanto yo me había imaginado. Los vertederos del material extraído tenían la forma de herradura enorme que habían alcanzado la elevación de una colina. En la concavidad de aquella herradura, compuesta de greda, arcilla, carbón y granito, se alzaba un erizamiento de columnas de hierro y de volantes, desde los que se accionaban las bombas y montacargas. Estaban en conexión con la casa de máquinas, edificio de ladrillo que cerraba la abertura de la herradura. Más allá se abría la boca del pozo, de unos 30 o 40 pies de diámetro, revestida y recubierta de ladrillo y cemento. Estiré el cuello y miré hacia las profundidades de aquel abismo tenebroso que me habían dicho que tenía ocho millas de profundidad, y sentí mareos al pensar lo que aquello significaba. El sol caía diagonalmente sobre el brocal, y sólo pude distinguir algunos centenares de yardas de paredes de un blanco sucio de greda, revestidas aquí y allá de ladrillo, en los lugares en que la superficie parecía menos estable. Sin embargo, mientras miraba, percibía ya, muy hondo, una minúscula mancha de luz, un simple puntito que resaltaba claro y firme sobre el fondo negro. ¿Qué es esa luz? Pregunté. Malón se inclinó de la pared junto a mí y me dijo. Es uno de los montacargas que sube. ¿Verdad que es maravilloso? Está todavía a una milla de distancia, y esa débil lucecita es en realidad un arco voltaico de gran potencia. Sólo tardará unos minutos en estar aquí. En efecto, la cabecita de alfiler luminoso se fue dilatando y dilatando hasta que inundó el hueco del pozo con brillo tan plateado que tuve que apartar los ojos del foco deslumbrante. Un instante después, la jaula del ascensor se detuvo ruidosamente al nivel del descansillo, y cuatro hombres se arrastraron fuera de ella, marchando en dirección a la entrada. Casi agotados, dijo Malón. No es cosa fácil el hacer un turno de dos horas a semejante profundidad. Ahí traen una parte de sus materiales. Creo que lo mejor que podemos hacer es bajar para que te hagas por ti mismo una idea de la situación. Me condujo a un anexo junto a la casa de máquinas. Una serie de trajes abombachados del más fino tussor colgaban de la pared. Siguiendo el ejemplo de Malón, me despojé de todas mis ropas y me vestí con uno de aquellos trajes, calzándome unas zapatillas de suela de caucho. Malón terminó de vestirse antes que yo y salió del vestuario. Un instante después, escuché un barullo como de diez peleas de perros. Salí corriendo, y me encontré a mi amigo que rodaba por los suelos abrazado al obrero que estaba ayudando a descargar mi tubería artesiana. Malón trataba de arrancarle algo que el otro trataba de defender desesperadamente. Pero Malón era mucho más fuerte y le arrebató el objeto que el otro tenía aferrado. Luego lo pateó hasta tenerlo reducido a pedazos. Solo entonces comprendí que se trataba de una cámara fotográfica. Mi obrero de la cara atiznada se alzó del suelo con aspecto dolorido, y dijo, —¡Que el diablo te lleve, Ted Malón! ¡Esa máquina me costó diez guineas! —No ha habido más remedio, Roy. Debí sacar la instantánea. No había otra opción. —¿Y cómo diablos logró usted mezclarse con mi envío de materiales? —le pregunté con justa indignación. Aquel tunante me hizo un guiño y se sonrió. —Siempre hay modos y maneras. No culpe a su capataz. Creyó que se trataba de una broma. Cambié de ropas con el peón y me metí dentro. —Y ahora será mejor que te vayas, Roy —dijo Malón. —Si estuviese aquí Challenger, te habría soltado los perros. También yo me he visto en situaciones difíciles, por eso no quiero ser duro contigo. Pero conste que yo estoy aquí de perro guardián, y que si llega el caso, no solo ladro, sino que también muerdo. ¡Ea! ¡Largo! Y nuestro emprendedor visitante fue acompañado hasta fuera del cercado por dos trabajadores que sonreían burlones. Y ahora comprenderá por fin el público la génesis de aquel maravilloso artículo de cuatro columnas que llevaba el encabezamiento de «Sueño loco de un hombre de ciencia» y el subtítulo de «Vía en línea recta hasta Australia», que apareció en el Advisor unos días después y que llevó a Challenger al borde de la apoplejía y al director del Advisor a la más desagradable y peligrosa entrevista de toda su vida. El artículo era un relato sumamente pintoresco y exagerado de la aventura de Roy Perkins, nuestro experto corresponsal de guerra, y contenía frases tan rotundas como el irzuto bravucón de Enmore Gardens, una finca guardada con alambre de espino, rufianes y sabuesos. Y por último, me apartaron a rastras de la boca del túnel anglo-australiano dos matones, el más salvaje de los cuales resultó ser un chafardero, al que yo conocía de vista como uno de los gorrones de la profesión periodística, mientras que el otro, tipo siniestro vestido con indumentaria tropical, pretendía ser un ingeniero de pozos artesianos, aunque más bien parecía un tipo de Whitechapel. Después de ponernos fuera de combate de ese modo, el bribón pasaba a describir con gran detalle los raíles que llegaban a la boca del pozo, y una excavación en zigzag por la que los trenes funiculares se hundirían en las entrañas de la tierra. El único inconveniente de orden práctico que el artículo produjo, fue el de que aumentase notablemente el cúmulo de ociosos que esperaban los acontecimientos sentados en South Downs. Pero cuando se produjeron, hubiesen preferido encontrarse en cualquier parte, menos allí. Mi capataz, con su fingido peón, había dejado esparcidos por el suelo todos mis aparatos de trabajo, barrenas, rodillos, peso, caja de timbres, etc. Pero Malone insistió en que no nos preocupásemos por ellos y bajásemos hasta el nivel más profundo del pozo. Entramos pues en la jaula del montacargas, que era de rejilla de acero, y acompañados por el ingeniero jefe, nos hundimos en las entrañas de la tierra. Había una serie de ascensores automáticos, cada uno con su estación propia excavada a un lado de la caja del pozo. Funcionaban a gran velocidad, produciendo más bien la sensación de un ferrocarril vertical que la de hundimiento consciente que solemos asociar con los ascensores ingleses. Como la jaula era enrejillada y estaba brillantemente iluminada, íbamos viendo con claridad los estratos que atravesábamos. A mí no se me escapó uno solo a pesar de la velocidad que llevábamos. El pálido de la greda inferior, las capas color café de Hastings, las más claras de Ashburnham, las negras arcillas carboníferas y a continuación, brillando con los reflejos de la luz eléctrica, capas y capas de negro azabache, las centelleantes del carbón alternando con las secciones de arcilla. Aquí y allá se veían trozos de pared de mampostería, pero por regla general las paredes se sostenían por sí mismas. No había más remedio que admirarse del inmenso trabajo y habilidad mecánica que aquello representaba. Por debajo de las capas de carbón distinguí unos yacimientos revueltos que producían la impresión de hormigón, y acto seguido nos metimos por el granito primitivo en el que los cristales de cuarzo brillaban y centelleaban como si las negras paredes estuviesen salpicadas de polvo de diamantes. Seguimos bajando y bajando hasta profundidades jamás holladas por los mortales. Las rocas arcaicas variaban mucho de color, y jamás podría olvidar un ancho cinturón de feldéspato que brilló con sobrenatural belleza ante nuestras potentes lámparas. Piso tras piso y ascensor tras ascensor, con el aire cada vez más agobiante y enrarecido, que hasta los trajes de ligero tussor nos resultaban intolerables, y el sudor nos corría por el cuerpo hasta las zapatillas. Por último, cuando empezaba a creer que no podía resistir más, se detuvo el último de los ascensores, y salimos a una plataforma circular que se había excavado en la roca. Me fijé en que Malón dirigía una mirada curiosamente recelosa a las paredes del pozo. Si yo no hubiese sabido que era uno de los hombres más valientes, habría dicho que estaba demasiado nervioso. —¡Qué cosa más rara! —dijo el ingeniero jefe, pasando la mano por la superficie de la roca de la sección más próxima. La puso a la luz y vimos que tenía el brillo resbaladizo de una curiosa espuma de barrillo. —Aquí abajo se han producido temblores. No sé a qué atenerme. El profesor parece muy complacido, pero a mí todo esto me resulta nuevo. —Yo no tengo más remedio que decir que he visto cómo se movía. Sin lugar a duda, esta pared —dijo Malón. La última vez que bajé y fijamos las dos vigas, cuando agujereábamos la pared para apoyar las extremidades, a cada golpe la pared daba un respingo. La teoría del viejo profesor parecía cosa absurda, en la solidez del viejo Londres, pero aquí, a ocho millas de la superficie, no estoy tan seguro de que lo sea. —Y si viese lo que hay debajo de la lona, lo estaría mucho menos —dijo el ingeniero. Toda esta roca última se dejaba cortar como si fuese de queso, y una vez atravesada, llegamos a una nueva formación que no se parece a nada de lo visto hasta ahora en la tierra. —Tápenlo, que nadie lo toque. —Eso había dicho el profesor. Según sus instrucciones lo cubrimos con la lona embreada, y ahí está. —¿No podríamos echarle un vistazo? El rostro lúgubre del ingeniero tomó una expresión aterrorizada y dijo, —Desobedecer al profesor no es cosa de broma. Es tan endiabladamente astuto. Además, nunca se sabe las señales que ha puesto para controlarle a uno. Pero vamos a correr el riesgo de echar un vistazo. Hizo girar hacia abajo la lámpara de nuestro reflector hasta que la luz brilló sobre el negro embreado. Luego se agachó, y tirando de una cuerda que estaba sujeta a uno de los bordes de la lona, descubrió media docena de yardas cuadradas de la superficie que había debajo. Lo que vimos fue de lo más extraordinario y aterrador. La superficie era una especie de masa gris brillante que subía y bajaba en un lento latir. Las pulsaciones no eran verticales, sino que producían la impresión de una suave ondulación o ritmo que recorría la superficie. Esta no era completamente homogénea, sino que por debajo de ella se veían como a través de un vidrio pulimentado unas débiles manchas blancuzcas que variaban constantemente de forma y tamaño. Los tres permanecimos mirando aquel espectáculo como poseídos por un sortilegio. —Tiene el aspecto de un animal despellejado —susurró Malón con pavor. —Es posible que el viejo no ande tan descaminado con lo de su erizo de mar. —Válgame, Dios —exclamé— y yo he de clavar un arpón en el cuerpo de ese animal. —Ese honor te está reservado —dijo Malón— y lo peor es que yo tendré que estar a tu lado cuando lo hagas, a menos que me eche atrás. —Pues bien, yo no —exclamó con firmeza el ingeniero jefe—. Nunca he estado tan claramente resuelto sobre lo que debo hacer como en esta ocasión. Y si el viejo insiste, renuncio al cargo. —¡Santo Dios! Fíjense en eso. Fluyendo hacia nosotros a la manera de una ola cuando se la contempla desde la borda de un buque, la superficie gris experimentó un súbito encrespamiento. Luego aminoró y siguieron produciéndose confusos latidos y pulsaciones. Barford fue soltando la cuerda y volvió a colocar la lona. —Se diría que ha advertido nuestra presencia —dijo. —¿Por qué había de hincharse hacia nosotros de esa manera? Me imagino que la luz la ha afectado de algún modo. —¿Y qué es lo que desea que yo haga ahora? —pregunté. Mr. Barford me señaló las dos vigas que cruzaban la caja del pozo un poco más abajo que el punto de parada del ascensor. Habría entre ambas un hueco de unas nueve pulgadas. —Eso fue idea del viejo —me dijo. —Creo que yo las habría colocado mejor, pero habría sido como razonar con un búfalo furioso. Resulta más fácil y más seguro hacer siempre lo que Challenger quiere. Tiene el propósito de que emplee usted su taladro de seis pulgadas afirmándolo de alguna manera entre esos estribos. —No creo que eso ofrezca demasiadas dificultades —contesté. —Hoy mismo pondré manos a la obra. —Mi vida ha sido bastante variada, porque he abierto pozos en todos los continentes, pero, como cualquiera puede comprender, aquel era el episodio más extraño que me había ocurrido. Como el profesor Challenger había insistido tanto en que se pusiese en movimiento el mecanismo desde cierta distancia, y yo empecé a vislumbrar en su pretensión una gran dosis de buen sentido, tuve que proyectar un sistema de control eléctrico, cosa fácil estando el pozo provisto de tendido eléctrico. Mi capataz Peters y yo, con infinito cuidado, bajamos nuestras piezas de tubería y las apilamos en la plataforma. Después elevamos algo el descansillo del ascensor más profundo, para disponer de un espacio más holgado. Como habíamos resuelto emplear el sistema de percusión, porque no era aconsejable fiarse únicamente de la fuerza de gravedad, colgamos nuestra pesa de 100 libras de una polea colocada bajo el ascensor, y debajo de ella fuimos tendiendo la tubería con el extremo inferior en forma de V. Por último sujetamos el cable, del que colgaba la pesa, a un costado de la caja del pozo, de manera que bastase una descarga eléctrica para que se soltase. Fue una tarea delicada y difícil, realizada en medio de un calor más que tropical, y con la sensación siempre presente de que un resbalón, o el dejar caer una herramienta sobre la lona embreada que teníamos debajo, podría acarrear una inconcebible catástrofe. También nos imponía respeto el marco dentro del cual actuábamos. Una y otra vez advertí que un temblor y estremecimiento extraño recorría las paredes, y hasta sentí un apagado latido al posar mi mano en ellas. Ni Peters ni yo sentimos pena alguna cuando dimos por última vez la señal de que se nos izase a la superficie, y cuando informamos a Mr. Barford que el profesor Challenger podía realizar su experimento cuando gustase. No tuvimos que esperar mucho. A los tres días de haber terminado mi obra llegó la invitación. Era una tarjeta corriente como las que se emplean para anunciar los días de recepción de visitas, y decía así. El profesor G. E. Challenger, FRSM, DD, SC, etc., expresidente del Instituto Zoológico y poseedor de tantos títulos honoríficos y nombramientos que no caben en esta tarjeta, solicita la presencia de Mr. Jones, sin señora, a las once y media de la mañana del martes 21 de junio, para presenciar un triunfo extraordinario del espíritu sobre la materia en Gengis Down, Sussex. Tren especial desde Victoria a las 10.05. Los viajeros pagarán cada cual su billete. Después de la experiencia, habrá o no habrá lunch según las circunstancias. Estación Storington. Tenga a bien contestar. En el acto y con el nombre en letra de imprenta. 14 bis en Moorgarden SW. Me encontré a Malone desternillándose de risa. Había recibido una invitación análoga. Es un golpe de fanfarronería refinada enviarnos una invitación a nosotros. Me dijo. Después de todo, no tenemos más remedio que estar allí. Ocurra lo que ocurra. Como le dijo el verdugo al que iba a ser ahorcado. Lo que sí puedo decirte es que estas invitaciones han puesto en ebullición a todo Londres. El viejo está en la gloria, con el haz de luz enfocado en su velluda cabeza y en el primer plano. Por fin llegó el gran día. Como cosa personal, la noche anterior descendí hasta el fondo del pozo para cerciorarme de que todo estaba a punto. Nuestro taladro estaba en posición, la pesa ajustada, las llaves de contacto eléctrico listas para establecerlo. Quedé convencido de que mi intervención en el experimento se realizaría sin el menor tropiezo. Para reducir al mínimo cualquier peligro personal, los mandos eléctricos estaban colocados a unos 500 pies por debajo del brocal del pozo. Cuando aquella mañana trascendental de un admirable día de verano salía a la superficie, seguro del trabajo que a mí me competía, me dirigí cuesta arriba a la zona del down, para echar desde lo más alto un vistazo general a lo que estaba ocurriendo. Se hubiera dicho que todo el mundo acudía a Gengis Down. Hasta donde alcanzaba mi vista, las carreteras hormigueaban de gente. Los automóviles avanzaban traqueteando y tambaleándose por los caminos vecinales, dejando su carga de pasajeros a la puerta del cercado. En muchísimos casos no pasaban de allí, porque una verdadera cuadrilla de porteros cerraba la entrada, y no valían promesas ni sobornos, pasando únicamente quienes exhibían la codiciada invitación de color ante. Entonces se dispersaban los que no habían podido entrar y marchaban a unirse con la inmensa muchedumbre que se iba congregando en la ladera de la colina, cubriendo la loma con una espesa masa de espectadores. Aquello recordaba a Epson el día del derbi. Dentro de la zona cercada se habían establecido zonas acotadas con alambradas, y las distintas clases de individuos privilegiados eran repartidos cada cual en el cercado correspondiente. Había uno destinado a los lores, otro a los diputados y uno a los hombres más distinguidos de las sociedades doctas y a los científicos de fama mundial, entre los que estaban Louis Pellier de la Sorbona y el Dr. Driesinger de la Academia de Berlín. Se habían preparado un recinto especial rodeado de bolsas de arena y con un trecho de tapas de hierro acanalado para tres miembros de la familia real. A las once y cuarto desde la estación llegaron los invitados especiales, y yo volví a la finca para asistir a la recepción. El profesor Challenger estaba junto al compartimiento especial, con su impecable frac, su chaleco blanco, su bruñido sombrero de copa y su expresión, que era una mezcla de dominadora e insultante benevolencia, y de la más solemne altivez, es decir, como una clara y típica víctima del complejo de Jehová, según escribió un crítico. Ayudó a dirigir y en ocasiones a empujar a sus invitados a los sitios que les correspondían, y luego cuando tuvo reunida a su alrededor a la élite de los invitados, se situó en lo alto de una prominencia conveniente, y miró a su alrededor con el aire de quien espera ser acogido con una ovación. Como esta no se produjo, Challenger entró de golpe en materia, expandiendo su voz retumbante hasta los últimos límites del cercado. Caballeros, bramó, en esta ocasión no tengo por qué agregar a las señoras. Si esta mañana no las invité a estar entre nosotros, no fue, pueden creerme, por desconsideración hacia ellas. Puedo decir, y lo dijo con gracia y falsa modestia, que nuestras relaciones, tanto por una parte como por la otra, han sido siempre excelentes e incluso íntimas. La verdadera razón ha sido el que, en este experimento, hay un pequeño elemento de peligro, aunque este no sea suficiente para justificar la expresión de inquietud que leo en muchas caras de los aquí presentes. Quizás a los periodistas les interese saber que les he reservado asientos especialísimos en lo alto de las escombreras, que dominan el escenario del experimento. Ellos han venido demostrando por mis asuntos un interés que a veces se ha confundido con la impertinencia, de modo pues que en esta ocasión no van a tener motivos para quejarse de que me haya mostrado reacio a sus conveniencias. Si no ocurre nada, lo cual es siempre posible, habré hecho al menos todo cuanto me ha sido posible en favor suyo. Por otra parte, si ocurre algo, estarán en lugar excelente para comprobarlo y relatarlo, si es que saben estar hasta el fin a la altura de su misión. Comprenderán ustedes sin dificultad que no resulta sencillo para un científico dar una explicación de sus propias conclusiones y acciones a quienes, sin faltar al debido respeto, podríamos llamar la Grey vulgar. Oigo algunas interrupciones descompuestas. Quisiera pedir al caballero aquel de las gafas de concha que deje de amenazar con sus paraguas. Una voz dijo, «Eso que ha dicho usted de sus invitados constituye un insulto». Quizá haya sido mi frase de Grey vulgar la que ha encrespado al caballero. Digamos en ese caso que mis oyentes constituyen una Grey de lo más fuera de lo vulgar. No vamos a andarnos con susceptibilidades por una cuestión de frases. Antes de esa interrupción indecorosa, iba yo a decir que toda la cuestión está tratada de forma completa y clara en el libro que estoy a punto de publicar acerca de la Tierra. Libro que, con la debida modestia, puedo asegurar que hará época entre todos los de la historia del mundo. Hubo interrupciones generales y gritos de, «¡Al grano! ¡Al grano! ¿A qué hemos venido aquí? ¿Nos ha preparado alguna broma?» Estaba a punto de aclarar la cuestión, pero si siguen interrumpiéndome, no tendré más remedio que adoptar medidas para mantener el orden y el decoro, que dolorosamente están ausentes de aquí. Se trata pues de que he atravesado con una galería toda la corteza de la Tierra, y que estoy a punto de ensayar los efectos que produciría una excitación enérgica de su corteza sensorial. Operación delicada que correrá a cargo de mis subordinados, Mr. Peerles Jones, que dice ser especialista en la apertura de pozos artesianos, y Mr. Edward Malone, que esta vez sostenta mi representación. La sustancia sensible al descubierto será estimulada, y solo es posible hacer conjeturas sobre la reacción que ello podrá provocar. Tengan pues la amabilidad de sentarse mientras estos dos caballeros bajan al pozo y llevan a cabo los preparativos finales. A continuación, oprimiré yo el botón del timbre que hay encima de esta mesa, y se habrá completado el experimento. El auditorio, después de una cualquiera de las arengas de Challenger, tenía la sensación de que, al igual que ahora la Tierra, les había atravesado la epidermis descubriendo su sistema nervioso. Tampoco el auditorio de ahora constituyó una excepción a esa regla, y se produjeron apagados murmullos de desagrado y censura, mientras cada cual volvía a su asiento. Challenger se quedó solo en lo alto del montículo junto a una mesita, con su negra melena y barbas temblorosas de emoción, ofreciendo un espectáculo magnífico. Sin embargo, ni Malone ni yo pudimos admirar la escena, porque nos alejamos a toda prisa, dispuestos a cumplir nuestro extraordinario cometido. Veinte minutos después, nos encontrábamos en el fondo del pozo y habíamos levantado la lona, dejando al descubierto lo que ocultaba. El espectáculo que se ofreció a nuestros ojos fue como para dejarnos atónitos. No sé por qué extraña telepatía cósmica, nuestro viejo planeta parecía enterado de la inaudita libertad que estaban a punto de tomarse con él. La superficie al descubierto hervía como una olla. Grandes burbujas grises se alzaban y estallaban crepitantes. Los espacios de aire y las vacuolas de debajo de la piel se separaban y se coagulaban con presurosa actividad. Las ondulaciones transversales marcaban un ritmo de mayor fuerza y frecuencia. Un fluido de color rojo oscuro parecía latir en la tortuosa anastomosis de los vasos o canales que había debajo de la superficie. Se veía en todo el latir de la vida. Un olor fuerte hacía casi irrespirable aquella atmósfera para los pulmones humanos. Yo tenía clavada la vista en aquel extraño espectáculo cuando Malón, que estaba a mi lado, me dio un súbito tirón de alarma exclamando, ¡Santo Dios, Jones! ¡Mira allí! Me bastó un vistazo. Corté la corriente y de un salto me metí en el ascensor gritando, ¡Venga, rápido! ¡Nos jugamos la vida! Lo que habíamos visto era ciertamente alarmante. Parecía que toda la parte inferior del pozo participase de la mayor actividad que jamás habíamos observado. Las paredes latían y palpitaban al mismo ritmo. Aquel movimiento había obrado sobre los agujeros en que descansaban las vigas. Era evidente que en cuanto los agujeros se retrajesen un poco más, cuestión de pulgadas, aquella se vendría abajo. Si aquello ocurría, la punta afilada de mi mecha de barreno taladraría la superficie de la masa, aunque no se accionase la corriente eléctrica. Nuestras vidas dependían de que Malone y yo estuviésemos fuera del pozo antes de que aquello ocurriese. Era una perspectiva terrible el encontrarse a ocho millas de profundidad dentro de la tierra, con la posibilidad de que en cualquier momento ocurriese alguna convulsión extraordinaria. Nos precipitamos como locos hacia la superficie. ¿Podremos olvidar jamás aquella pesadilla de viaje? Los ascensores zumbaban y silbaban, pero los minutos parecían horas. Al llegar a un piso saltábamos fuera. Nos metíamos de cabeza en el siguiente. Dábamos marcha. Volábamos hacia arriba. A través del techo enrejillado distinguíamos lejos, muy lejos, el minúsculo círculo de luz de la boca del túnel. Se fue agrandando y agrandando hasta adquirir toda su verdadera anchura. Y nuestros ojos se posaron con alegría en la mampostería del brocal. Siempre arriba como una flecha hasta saltar locos de júbilo y de gratitud fuera de nuestra cárcel y poner los pies otra vez sobre el verde césped. Visto y no visto. No habríamos andado treinta pasos cuando allá abajo, en la profunda lejanía, mi flecha de hierro se hundió en el ganglio nervioso de la madre tierra. Llegó el gran momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Ni Malone ni yo estábamos en situación como para poder explicarlo, porque los dos fuimos barridos por un ciclón y arrastrados por el césped, dando vueltas y más vueltas, lo mismo que dos patinadores sobre una pista de hielo. Al mismo tiempo rasgó nuestros tímpanos el alarido más horrible que jamás se había escuchado hasta entonces. ¿Quién entre todos los centenares que lo han intentado han conseguido describir de manera adecuada aquel grito espantoso? Fue un aullido en el que el dolor, la ira, la amenaza y la majestad ultrajada de la naturaleza se confundieron en un horroroso clamor. Durante un minuto largo, con la fuerza de mil sirenas dejando paralizada a la gran multitud con su rabiosa persistencia, propagándose en la sosegada atmósfera veraniega, en prolongados retumbos, a lo largo de toda la costa del sur, y cruzando el canal para dejarse oír por nuestros vecinos de Francia. Desde que el mundo es mundo, jamás igualó ningún sonido al grito de la tierra agraviada. Aturdidos y ensordecidos, Malone y yo tuvimos la sensación del choque y del alarido, pero los demás detalles de aquella escena sobrecogedora los supimos de boca de otros. Lo que primero la tierra escupió de sus entrañas fueron las jaulas de los ascensores. El resto de la maquinaria estaba embutida en las paredes y escapó al estallido, pero el sólido suelo de los ascensores recibió de lleno todo el empuje hacia arriba de la corriente. Cuando se introducen varios dardos separados en una cerbatana, salen despedidos uno a uno y en el orden en que estaban. De la misma manera, las catorce jaulas de ascensor salieron una tras otra, remontándose por los aires y describiendo una magnífica parábola que acabó para una de ellas en el mar, cerca del muelle de Worthing y para la otra no lejos de Chichester. Afirman los espectadores que, entre todos los espectáculos extraños que hasta entonces habían presenciado, no ha habido ninguno capaz de superar al de las catorce jaulas de ascensor surcando serenamente por los cielos azules. Luego vino el géiser. Fue un surtidor enorme de materia asquerosa de la consistencia del alquitrán, que se disparó por los aires hasta una altura de unos dos mil pies. Un aeroplano curioso que se cernía sobre el lugar de la escena recibió de lleno el ballestazo, y salvándose gracias a un aterrizaje forzoso. Pero el hombre y el aparato quedaron sepultados en aquella suciedad. Tan nauseabunda sustancia de un olor penetrante y asqueroso podía representar la sangre vital del planeta, o podía ser también, como sostiene el profesor Driesinger y la escuela de Berlín, una secreción protectora parecida a la de la mofeta, que la naturaleza ha dado a la madre tierra para que se defienda de todos los challengers del mundo. Si aciertan con esto, la verdad es que el primer culpable, sentado en su trono del montículo, salió bien parado del trance. En tanto que los desdichados periodistas, por estar en la primera línea de fuego, resultaron tan empapados y saturados que ninguno de ellos pudo alternar con personas respetables durante muchas semanas. Aquella vomitona de materia putrefacta fue arrastrada por la brisa hacia el sur, y fue a caer sobre la desdichada muchedumbre que durante largo tiempo y con tanta paciencia había esperado en la cresta de las dunas para ver lo que ocurría. No hubo muertos, no quedó ningún hogar desolado, pero muchos quedaron perfumados, y aún retienen sus muros algún recuerdo del gran acontecimiento. Seguidamente se produjo el cierre del túnel, de igual manera que el organismo cura una herida de abajo arriba. También la tierra recompone cualquier desgarrón hecho en su materia vital. Se oyó un ruido muy agudo como un desgarramiento, y al tiempo que los muros del túnel se cerraban, empezó el chirrido como un redoble que subía desde lo más profundo, repercutiendo en las paredes, cada vez se fue haciendo más fuerte a medida que ascendía. Hasta que el círculo de ladrillos del brocal del pozo se juntó y aplanó con estrépito. En tanto que un temblor parecido al de un pequeño terremoto sacudía las altas escombreras, que se corrieron juntándose en el centro, formando una pirámide de 50 pies de altura con los restos de las excavaciones, y los hierros destrozados en el lugar donde había estado el túnel. No sólo había sido llevado a cabo el experimento del profesor Challenger, sino que también había quedado sepultado para siempre, desapareciendo de la vista de los hombres. Es dudoso que nuestros descendientes reconozcan el sitio exacto en que tuvo lugar el extraordinario suceso. Entonces se produjo la gran apoteosis final. Durante largo rato, después que tuvieron lugar aquellos fenómenos sucesivos, reinó el silencio y una intensa inmovilidad. La gente trataba de rehacerse y de comprender qué era lo que había ocurrido, y de qué manera se habían producido los hechos. Y comprendieron de pronto la gran hazaña, el vuelo inmenso de aquella concepción, lo genial y asombroso de la manera como había sido puesta en obra. Y todos, movidos de un impulso unánime, se dirigieron hacia donde estaba Challenger. Los gritos de admiración llovían sobre él desde todas partes del campo, y desde su montículo veía un lago de rostros vueltos hacia él, y sobre aquella superficie el ondear constante de pañuelos que le aclamaban. Ahora que me pongo a recordar, veo al profesor con mayor claridad que entonces. Se levantó de su asiento con los ojos entornados y la cara iluminada por una sonrisa de conciencia de su propio mérito. Puso la mano izquierda en la cadera, y hundió la derecha en el pecho, por la boca del frac. Tengo la seguridad de que en esa actitud pasará a la historia, porque a mi alrededor sonaron los disparadores de las máquinas fotográficas, lo mismo que grillos en un campo. El sol de junio lo envolvía en su fulgor cuando saludó hacia los cuatro puntos cardinales, inclinándose profundamente. Era Challenger, el supercientífico. Challenger, el hombre de vanguardia. Challenger, el primer ser humano con que la madre tierra se vio obligada a contar. Solo unas palabras a modo de epílogo, y es bien sabido que el experimento tuvo consecuencias de alcance mundial. Es cierto que en ninguna parte dejó escapar el lastimado planeta a un alarido tan grande como en el punto mismo en que recibió la herida. Pero sus reacciones en todas partes demostraron que era una sola entidad. Dio suelta su indignación por todas sus bocas y volcanes. El Ecla rugió hasta el punto de hacer temer un cataclismo a los islandeses. El Vesubio lanzó por los aires su cúspide. El Etna vomitó una cantidad de lava y los tribunales italianos sentenciaron a Challenger a pagar medio millón de liras de daños y perjuicios por los viñedos destruidos. Hasta en México y el cinturón de la América Central se advirtieron señales de intensa indignación plutónica, y los retumbos del Stromboli repercutieron por todo el Mediterráneo oriental. Ambición general de los hombres fue siempre el conseguir que el mundo hablase de ellos, arrancar alaridos al mundo. Sólo Challenger pudo conseguirlo. Bueno, leamos también el último relato de Las Aventuras del Profesor Challenger. La Máquina Desintegradora El Profesor Challenger estaba de un humor de perros. Yo me hallaba con la mano en el picaporte de su despacho y los pies en la alfombrilla. Cuando llegó hasta mí el siguiente monólogo, en voz retumbante que repercutía por toda la casa. Sí, señor. Le digo que es la segunda llamada. La segunda esta mañana. ¿Usted se imagina que se puede distraer a un hombre de ciencia de sus importantísimos trabajos con las simplezas de un idiota que se escuda al otro extremo del hilo telefónico? No estoy dispuesto a aguantarlo. Que se ponga en el acto el director gerente. Ah, de modo que es usted el director gerente. ¿Y por qué no cumple con su deber de controlar el buen funcionamiento del teléfono? Eso sí, se las arregla usted muy bien para distraerme en una labor cuya importancia no es capaz de comprender. Póngame en comunicación con el director general. ¿Que no está? Ja, debí imaginármelo. Si esto se repite, le llevaré a usted ante los tribunales. Se han concedido indemnizaciones por gallos que importunaban con sus cantos. Yo fui el demandante. Más molesta el tintineo del timbre del teléfono. El caso está claro. Una disculpa por escrito. Perfectamente. Pensaré en ello. Buenos días. Fue entonces cuando me arriesgué a entrar. La ocasión no podía ser más oportuna. Estuvimos frente a frente cuando él dio media vuelta tras colgar el auricular. Estaba hecho una furia, con su enorme barba negra erizada y su voluminoso pecho jadeante de indignación. Sus arrogantes ojos grises me recorrieron de arriba a abajo al romper sobre mí la resaca de su cólera. Condenada gentuza, pandilla de araganes. Bramó. Se estaban riendo al escuchar mi justa queja. Se han conjurado para molestarme. Y para colmo, esta desastrosa mañana llega usted. ¿Quiere decirme si ha venido como amigo o si le han enviado para conseguir una entrevista conmigo? Como amigo o todo lo que quiera. Como periodista, está usted fuera de mi jurisdicción. Estaba buscando en mis bolsillos la carta de McArdle cuando al parecer recordó algún nuevo agravio. Sus velludas manazas revolvieron algunos papeles que había encima de la mesa y sacaron por último un recorte de prensa. En una de sus últimas lucubraciones. Dijo agitando el papel mientras me hablaba. Fue en sus comentarios algo petulante acerca de los restos de saurios que se han descubierto hace días en los terrenos pizarrosos de Solenhofen. Uno de sus párrafos empezaba así. El profesor G. E. Challenger, que se encuentra entre nuestros más grandes hombres de ciencia existentes. ¿Y qué hay de malo en ello? Le pregunté. ¿A santo de qué vienen esas malintencionadas limitaciones y clasificaciones? ¿Me hará usted el favor de nombrar quiénes son esos otros grandes científicos a los que usted iguala y atribuye quizás una superioridad sobre mí? La frase está mal redactada. Yo habría debido decir desde luego el más grande de nuestros hombres de ciencia existentes. Confesé. Y la verdad es que aquello era lo que creía. Mi rectificación causó un efecto inmediato. Mi querido amigo, no vaya a pensar que soy exigente, pero no tengo más remedio que defender mi terreno estando como estoy rodeado de colegas agresivos y poco razonables. No soy hombre amigo de figurar, pero mis adversarios me obligan a no ceder el terreno que me pertenece. Ea, siéntese aquí. ¿Qué es lo que le trae? No tuve más remedio que proceder con mucha cautela. Sabía cuán fácil era que el león se enfureciese de nuevo. Desdoblé la carta de MacArdle. ¿Me permite leerle esto? Es una carta de Mr. MacArdle, mi redactor jefe. Recuerdo a ese hombre. No es de los peores ejemplares de su especie. Por lo menos siente hacia usted una gran admiración. Siempre que ha necesitado de la opinión de alguna mente superior ha recurrido a usted. De eso mismo se trata ahora. ¿Y qué es lo que desea? Bajo la influencia del halago, Challenger se esponjó igual que un ave. Tomó asiento apoyando los codos sobre la mesa, entrelazó sus manos de gorila, adelantó su barba, y sus grandes ojos grises medio cubiertos por los párpados entornados se fijaron bondadosamente en mí. Era enorme en todo cuanto hacía e imponía más respeto con su benignidad que con su irritación. Voy a leerle su carta. Dice así. Haga el favor de visitar a nuestro estimado amigo el profesor Challenger y pídale su cooperación en el siguiente asunto. Cierto caballero letón de nombre Teodoro Nemor, que reside en Whitefriar Mansions, Hampstead, sostiene que ha inventado una máquina extraordinaria capaz de desintegrar cualquier objeto situado dentro de su radio de acción. La materia se disgrega y retorna a su estado molecular o atómico. Invirtiendo el proceso, la materia vuelve a integrarse. Estas afirmaciones parecen extravagantes, pero existen pruebas sólidas de que tienen alguna base y que ese caballero en cuestión ha dado con algún descubrimiento extraordinario. No hace falta que me extienda en ponderaciones sobre el carácter revolucionario de semejante invento, ni de su extraordinaria importancia como posible arma de guerra. Con una fuerza capaz de desintegrar un acorazado o de convertir un batallón, aunque sólo sea por algún tiempo, en un conjunto de átomos, se podría dominar el mundo. Tanto por razones sociales como políticas, es preciso no perder tiempo y llegar al fondo del asunto. El caballero en cuestión busca que se le dé publicidad porque pretende vender su invento, de manera pues que no habrá dificultad alguna en ponerse en contacto con él. La tarjeta adjunta le abrirá las puertas de su casa. Lo que yo deseo es que usted y el profesor Challenger le hagan una visita, examinen su invento y escriban un informe fundamentado sobre él mismo. A fin de publicarlo en la Gaceta. Espero sus noticias para esta noche. R. McArdle. Estas son mis instrucciones, profesor. Agregué volviendo a doblar la carta. Sinceramente espero que me acompañe porque, con mis escasos conocimientos, ¿cómo podría actuar solo en semejante asunto? Así es, malón, así es, farfulló el gran hombre. No carece usted de disposición natural, pero estoy de acuerdo con usted en que el problema, tal como me lo ha expuesto, le resultaría algo abrumador. Este incalificable personal de teléfonos me ha estropeado ya la mañana. De modo que poco voy a perder con ello. Estaba dispuesto a contestar a ese payaso italiano de Massotti, cuyas opiniones sobre el desarrollo larval de las termitas han despertado en mí burla y menosprecio. Pero puedo dejar para esta noche el desenmascarar por completo a ese impostor. De modo que estoy a su disposición. Así fue como me encontré aquella mañana de octubre en compañía del profesor, marchando a toda velocidad en ferrocarril en dirección al norte de Londres, embarcado en una de las aventuras más extrañas de mi extraña vida. Antes de salir de Enmore Gardens, utilicé el maltratado teléfono para asegurarme de que nuestro hombre estaba en casa, para anunciarle nuestra visita. Vivía en un cómodo piso de Hampstead y nos hizo esperar una media hora larga en su antesala mientras él mantenía una animada conversación con un grupo de visitantes, que a juzgar por las animadas frases con que se despidieron en el vestíbulo, me parecieron rusos. Pude echarles un vistazo por la puerta entornada y me dio la impresión de que se trataba de hombres de buena posición e inteligentes. Llevaban abrigos de cuellos de astracán y relucientes sombreros de copa. Tenían pues todo el aspecto de burgueses bien cuidados que tan rápidamente adoptan los comunistas cuando alcanzan el poder. A sus espaldas se cerró la puerta del vestíbulo, y un instante después entró en nuestra habitación Teodoro Nemor. Lo estoy viendo en pie, iluminado de lleno por la luz del sol, frotándose las manos largas y delgadas y examinándonos con sonrisa amplia y astutos ojos amarillos. Era bajo y corpulento, y producía una impresión de deformidad física, aunque resultaba difícil señalar en qué consistía esta. Podría decirse que era algo cargado de espaldas, pero sin joroba. Su cara ancha y fofa recordaba un budín a medio coser, de color uniforme, resumando humedad, y resaltando agresivamente sobre ese fondo pálido los granos y pústulas de su cara. Sus ojos eran gatunos, y gatuno era su estrecho bigote largo, brillante sobre su boca entreabierta, húmeda y babosa, todo en ese rostro era repulsivo hasta llegar a las cejas. De cejas arriba se alzaba un espléndido arco craneano como raras veces he visto. Quizás sentase bien a cabeza tan magnífica el sombrero del mismo Challenger. Podría interpretarse a Teodoro Nemor como un villano y tortuoso conspirador de cejas abajo, pero de cejas arriba podía colocársele a la par de los grandes pensadores y filósofos del mundo. Bien, caballeros, nos dijo con su voz aterciopelada en la que apenas se advertía un ligerísimo acento extranjero. Por lo poco que hemos conversado por teléfono, deduzco que vienen para enterarse más a fondo de la máquina desintegradora Nemor, ¿no es así? Ciertamente. ¿Acaso representan al gobierno inglés? De ninguna manera. Yo soy un colaborador de la Gaceta y este es el profesor Challenger. Nombre ilustre, de fama europea. Sus colmillos amarillentos brillaron con obsequiosa amabilidad. Iba a decirles que el gobierno inglés ha dejado escapar su oportunidad. Lo que con su oportunidad ha perdido lo descubrirá andando el tiempo. Quizás su imperio, yo estaba dispuesto a vender el invento al primer gobierno que me pagase su precio, y si ha ido a parar a manos que tal vez no les complazcan a ustedes, culpa suya ha sido. De modo que ya ha vendido usted su secreto. Sí, y al precio que me convenía. ¿Y cree usted que el comprador disfrutará de un monopolio? Sin duda alguna. Pero, ¿puede haber alguien que conozca el secreto también como usted? No, señor. Se golpeó en la frente espaciosa. Esta es la caja fuerte donde está encerrado el secreto a buen recaudo. Una caja más fuerte que las de acero y con mejor cerradura que la de Yale. Quizás haya quienes conozcan aspectos parciales del problema, pero no hay en el mundo nadie más que yo que lo conoce por completo. Usted y esos caballeros a quienes se los ha vendido. De ninguna manera no soy tan estúpido como para entregárselo hasta haber cobrado el precio. Hecho el pago es a mí a quien habrán comprado, y pueden trasladar esta caja fuerte. Volvió a llevarse la mano a la frente. Con todo lo que hay dentro, a donde bien les plazca. Yo cumpliré con las estipulaciones del negocio con lealtad e implacablemente. De allí en adelante haremos historia. Se frotó las manos, y la sonrisa fija de su rostro se transfiguró hasta convertirse en una mueca de mofa. —Usted me disculpará, señor —retumbó Challenger, que había permanecido sentado en silencio, pero cuyo rostro expresivo no había disimulado el mal concepto que Teodoro Nemor le merecía. —Antes de entrar a hablar del asunto, desearíamos convencernos de que hay en efecto algo de qué hablar. Todavía está reciente el caso del italiano que afirmaba ser capaz de hacer estallar minas a distancia, y que resultó ser un redomado impostor. La historia podría muy bien repetirse. Comprenderá usted, señor, que yo tengo una reputación científica que cuidar, una reputación que usted ha tenido la amabilidad de calificar de europea. Aunque yo tengo toda clase de razones para creer que no es menos grande en América. La cautela es una condición propia del hombre de ciencia, y antes que tomemos en serio sus afirmaciones, tendrá usted que demostrarlas. Nemor clavó en mi compañero una mirada de profunda malignidad. Pero su sonrisa de fingida campechanía se hizo todavía más ancha en su cara. —Veo que se comporta haciendo honor a su reputación, profesor. Siempre oí decir que era usted el último hombre en el mundo a quien se podía engañar. Estoy dispuesto a realizar una demostración práctica que no podrán menos de convencerle. Pero deseo decir antes algunas palabras relativas al principio general en que se funda el invento. Ya comprenderán ustedes que la instalación experimental que he construido en mi laboratorio es un simple modelo, aunque actúa de manera admirable dentro de su capacidad. No habría ninguna dificultad, por ejemplo, en desintegrarle a usted y en volver a integrarlo. Pero no es con una finalidad como esa por la que un gobierno está dispuesto a pagar millones. Mi modelo es un simple juguete científico. Solo poniendo en acción esta misma fuerza en gran escala pueden lograrse efectos prácticos de enorme alcance. —¿Podríamos ver ese modelo? —No solo podrá usted verlo, profesor Challenger, sino que si se considera con el valor necesario para ello, realizaré una demostración concluyente con su misma persona. —Dice usted que si yo... —rompió a rugir el león. —Ese sí, caballero, equivale a una gravísima ofensa. —Bueno, bueno, no he tenido el propósito de poner en tela de juicio su valor. Digo únicamente que le proporcionaré la ocasión de demostrarlo. Pero antes desearía decir unas pocas palabras sobre las leyes fundamentales por las que se rige la materia. Cuando ciertos cristales, la sal, por ejemplo, o el azúcar, se echan al agua, se disuelven y desaparecen. Nadie diría que han estado allí. Luego se achica el volumen de agua mediante la evaporación o por otro sistema, y surgen los cristales, visibles otra vez y los mismos de antes. ¿Es usted capaz de concebir un procedimiento mediante el cual usted, ente orgánico, pueda disolverse en esa misma manera en cosmos y volver a reunirse en un todo mediante una inversión sutil de las cosas? —La analogía es falsa —exclamó Challenger. —Aunque yo admitiese la afirmación monstruosa de que nuestras moléculas pueden ser dispersadas por una fuerza desintegradora, ¿por qué habían de volver a reunirse exactamente de la misma forma que antes? —La objeción es obvia, y yo solo puedo contestar que, en efecto, vuelven a reunirse hasta el último átomo. Existe una armazón o trabazón invisible, y cada ladrillo vuelve a colocarse en el sitio que le corresponde. —Puede sonreírse, profesor, pero muy pronto su incredulidad y su sonrisa dejarán paso a otra emoción muy distinta. Challenger se encogió de hombros. —Estoy completamente dispuesto a pasar por esa prueba. —Caballeros, quisiera llamar su atención sobre otro caso que quizá les ayude a hacerse cargo de mi idea. Ustedes habrán oído hablar tanto en la magia oriental como en el ocultismo occidental del fenómeno llamado del aport, es decir, de la aportación desde cierta distancia de un objeto que se presenta de pronto en un lugar nuevo. ¿Cómo podría realizarse este fenómeno si no es mediante la liberación de las moléculas y su transporte sobre una onda eléctrica, para volver a reunirse exactamente como estaban, atraídas por una fuerza irresistible? Ahí tienen ustedes una analogía aceptable de lo que mi máquina es capaz de hacer. —Con un fenómeno increíble no se puede explicar otro fenómeno tan bien increíble —dijo Challenger. —Ni creo en sus aportaciones, Mr. Nemor, ni creo en su máquina. Mi tiempo es valioso, y si nos va a ofrecer alguna demostración, yo le suplico que pase a ella y se deje de rodeos. —Tengan pues la amabilidad de seguirme —dijo el inventor. Nos condujo a escaleras abajo y cruzamos un jardincito que había detrás de la casa, hasta un espacioso edificio auxiliar. Lo abrió con llave y entramos. En el interior de una espaciosa habitación enjabelgada, veíanse innumerables alambres que colgaban en festones del cielo raso, y un enorme imán equilibrado sobre un pedestal. Frente al mismo, una cosa que parecía un prisma de cristal de tres pies de longitud por uno de diámetro, más o menos, a la derecha del mismo, una silla sobre una plataforma de zinc, y suspendido encima de ella, un casquete de cobre bruñido. Tanto el casquete como la silla tenían conectados gruesos alambres, y a un lado una especie de rueda disparadora con ranuras numeradas, y una manivela recubierta de caucho, que en ese instante estaba en la ranura de cero. —¡He aquí el desintegrador Nemor! —dijo aquel hombre extraño, señalándonos la máquina con un movimiento de la mano, y prosiguió. —Aquí tienen ustedes el modelo que se hará célebre, porque alterará la balanza del poderío entre las naciones. Quien sea dueño de mi desintegrador, gobernará el mundo. —Pues bien, profesor Challenger, usted, si se me permite decirlo, me ha tratado en este asunto con poca cortesía y consideración. ¿Se atreve a sentarse en esa silla, y permitirme que demuestre en su propio cuerpo las posibilidades de esta nueva fuerza? Challenger tenía el valor de un león, y cualquier cosa que trascendiese a desafío le ponía instantáneamente frenético. Se precipitó hacia la máquina, pero yo le agarré del brazo y le contuve diciéndole, —No hará usted eso. Su vida es demasiado valiosa. Sería una monstruosidad. ¿Qué garantía de seguridad tiene usted? La cosa más parecida a este aparato que yo he visto en mi vida es la silla eléctrica del penal de Sing Sing. —Mi garantía de seguridad consiste en que usted está aquí de testigo, y que si algo me ocurriese, detendrían a este hombre por asesinato. —Sería poco consuelo ese para el mundo científico, sabiendo que deja usted inacabada una obra que nadie sino usted puede concluir. Permítame al menos que sea yo quien haga la primera experiencia, y si resulta inofensiva, prueba usted a continuación. Challenger era insensible a la idea del peligro personal, pero al pensar en la posibilidad de que su obra quedase inconclusa, le llegó al alma. Vaciló, pero antes que tomase una resolución, corrí a la plataforma y me dejé caer en la silla. Vi que el inventor empuñaba la manivela. Oí un clic. Acto seguido, fue la sensación de que todo se enturbiaba y nublaba ante mis ojos. Cuando volvieron a ver claro, tenía ante mí al inventor con su odiosa sonrisa. Y Challenger, cuyas mejillas de rojo de manzana estaban ahora exangües y sin color, me miraba muy fijo por encima de los hombros de aquel. —Bueno, venga ya —dije. —¿Ya está? Ha respondido usted admirablemente —me contestó Nemor. —¡Salga de ahí! Seguramente el profesor Challenger está ahora dispuesto a ocupar su lugar. Jamás he visto a mi amigo tan completamente trastornado. Sus nervios de hierro le habían fallado por un instante. Me agarró del brazo con mano trémula diciéndome, —¡Válgame Dios, malón! Es cierto. Usted desapareció, no cabe ninguna duda. Se produjo una neblina y un instante después, el vacío. ¿Qué tiempo he permanecido ausente? —Dos o tres minutos. Confieso que me quedé horrorizado. Me parecía imposible que usted regresase. De pronto se oyó un clic. Cambió de ranura a la rueda disparadora. —Y reapareció usted en la silla, un poco atónito, pero el mismo de siempre en todo lo demás. Cuando le vi, di gracias a Dios. Challenger se enjugó el sudor de la frente con su gran pañuelo rojo. Luego se dirigió al inventor. —Ahora usted, señor. Digo, si no le han fallado los nervios. Se advirtió claramente que Challenger reaccionaba. Apartó mis manos, que se adelantaban hacia él en señal de protesta, y tomó asiento en la silla. La manivela pasó al número tres con un chasquido metálico y Challenger desapareció. De no haber visto al operador completamente tranquilo, aquello me habría horrorizado. —Es un proceso interesante, ¿verdad? Me dijo. —Cuando uno piensa en la enorme individualidad del profesor, resulta extraño imaginárselo en este momento como una nubecilla molecular suspendida en algún lugar de este edificio. Como es natural, ahora se encuentra a merced mía. Y si yo me decidiese a mantenerle en suspensión, no habría nada que me lo impidiese. Ya encontraría yo la manera de evitar que hiciese usted semejante cosa. La sonrisa se transformó de nuevo en mueca burlona. —No irá usted a imaginar que se me haya ocurrido semejante idea ni por un solo instante. ¡Santo Dios! Pensar en que el ilustre profesor Challenger está en disolución permanente, que se ha desvanecido en el espacio cósmico sin dejar rastro. Sería terrible, terrible. Ahora bien, hay que reconocer que hubiera podido tratarme con mayor cortesía. ¿No cree usted que una leccioncita... lamento no ser de su opinión? —Bien, pero sí podemos hacer una curiosa demostración. Algo que dé a usted materia para un párrafo interesante en su periódico. Por ejemplo, he descubierto que el cabello del cuerpo humano responde a una vibración completamente distinta de los tejidos orgánicos vivientes. Y por ello es posible incluirlo o excluirlo a voluntad. Me interesaría ver al oso sin sus cerdas. —¡Ah! ¡Ahí le tiene! Sonó el clic de la manivela. Un instante después apareció otra vez Challenger sentado en su silla. Pero... ¿Qué Challenger? Parecía un león trasquilado. A pesar de mi indignación por la jugarreta que se le había hecho, me contuve con gran dificultad para no estallar en carcajadas. Su voluminosa cabeza estaba tan pelada como la de un bebé, y sus mandíbulas tan lisas como las mejillas de una doncella. La parte inferior de su rostro, despojada de su magnífica barba, dejaba ver una papada voluminosa y ofrecía el contorno de un jamón. Su aspecto en conjunto era el de un viejo boxeador en plena lucha, cubierto de hematomas y unas mandíbulas de bulldog como prolongación de una barbilla maciza. Quizás observó algo raro en la expresión de nuestros rostros. No me cabe duda de que la maligna sonrisa de mi acompañante se había dilatado al ver aquello. Pero, fuese lo que fuese, el hecho es que Challenger se echó súbitamente la mano a la cabeza y se dio cuenta de lo que le ocurría. Un segundo después había saltado de su silla, agarrando del cuello al inventor y lo lanzó violentamente al suelo. Como yo conocía a la enorme fuerza de Challenger, temí que fuera a matar a Nemor y grité, ¡Por amor de Dios, cuidado! ¡Que si le mata, las consecuencias serán irremediables! Mi argumento resultó eficaz. Hasta en sus momentos de máxima locura, Challenger se avenía a razones. Levantándose de un salto, se puso en pie, y ayudando a levantarse al inventor sin soltarle, jadeó furioso. Le doy cinco minutos de plazo. Si dentro de cinco minutos no he vuelto a ser exactamente el que era antes, le arrancaré la vida por la garganta. Cuando Challenger estaba colérico, no era prudente ponerse a discutir con él. Imponía temor hasta al hombre más valeroso, y Mr. Nemor no parecía estar sobrado de valor. Al contrario, las ronchas y verrugas de su cara resaltaban ahora más que antes, al pasar desde su color natural de masilla de cristales al de panza de pez. Temblaba de pánico, y apenas podía articular palabra. —¡Ja! La verdad, profesor, no necesitaba recurrir a esta agresión! —farfulló, llevándose la mano a la garganta. —Entre amigos debe tolerarse una broma inofensiva. Quise demostrarle todo lo que es capaz de hacer mi máquina. Pensé que usted deseaba una demostración completa. Le aseguro que no tuve la menor intención de molestarle, absolutamente ninguna. Por toda respuesta, Challenger volvió a sentarse en la silla. —No le pierda de vista a Maloon, y no le tolere que se tome ninguna clase de libertad. —Cuidaré de ello. —Ea, arréglelo, o de lo contrario sufrirá las consecuencias. El aterrorizado inventor se acercó a su máquina, vio a la manivela hasta el punto en que desarrollaba la potencia máxima integradora, y un instante después apareció la enmarañada pelambre del viejo león. Challenger se acarició la barba y luego se pasó las manos por el cráneo, para asegurarse de que la restauración era completa. Luego descendió de la plataforma con solemnidad. —Usted se ha permitido una libertad que podría haberle acarreado graves consecuencias. Sin embargo, me doy por satisfecho con su explicación de que lo hizo únicamente con una finalidad demostrativa. Puedo hacerle ahora algunas preguntas acerca de esa fuerza extraordinaria que dice haber descubierto. —Estoy dispuesto a contestarle lo que quiera, con tal de no revelar el origen de esa fuerza. Sobre esta cuestión guardaré secreto. —¿Y nos afirma en serio que nadie en el mundo lo conoce fuera de usted? —Nadie tiene ni el más leve indicio. —¿No tiene ayudantes? —No, señor. Trabajo solo. —Vaya, vaya. Eso es interesantísimo. Me ha dejado usted convencido en lo que se refiere a la existencia de esa fuerza, pero no veo qué consecuencias prácticas puede tener. —Ya le dije antes, señor, que esta máquina es nada más que un modelo, pero resultaría facilísimo fabricar uno a gran escala. Ya habrá comprendido usted que la fuerza de esta máquina trabaja en sentido vertical. Por encima de usted y por debajo de usted entran en vibración determinadas corrientes que se desintegran o reúnen. Pero ese proceso también podría convertirse en horizontal. El efecto sería el mismo y abarcaría un espacio proporcional a la intensidad de la corriente. —Póngame un ejemplo. —Supongamos que uno de los polos de la máquina se haya instalado en un barco pequeño y el otro polo en otro barco. El acorazado que pasase por entre ambos se disolvería simplemente en moléculas. Y lo mismo ocurriría a una columna de tropas. —¿Y usted ha vendido el monopolio de este secreto a una sola potencia europea? —Así es, señor. Y cuando me paguen el precio estipulado, esa potencia contará con un poder como jamás ha tenido nación alguna. Ni siquiera se imagina a usted todas las posibilidades que encierra esta máquina. Manejada por manos hábiles, por manos que no vacilen en emplear el arma de que disponen. Son inconmensurables. Una sonrisa de placer cruzó la maligna cara de aquel hombre. —Imagínese lo que ocurriría en una zona de Londres en que se hubiese instalado esa clase de máquinas. Imagínese los efectos de la corriente en una escala que sería fácil alcanzar. —Soltó una carcajada. —¡Ja! Miren, yo creo posible hacer tabla raza del todo el valle del Támesis, sin que quedase hombre, mujer o niño de este hormiguero de millones de personas. Al escuchar aquellas palabras me estremecí, y más aún por el tono jubiloso con que fueron pronunciadas, pero el efecto que produjeron en mi acompañante parecía distinto. Ante mi sorpresa, dibujó una sonrisa de simpatía y tendió la mano al inventor diciéndole. —No tenemos más remedio que felicitarle, Mr. Nemor. No cabe duda de que ha descubierto una extraordinaria cualidad de la naturaleza, domesticándola en beneficio de la humanidad. Es de lamentar que se emplee con fines de destrucción. Pero la ciencia no hace esa clase de distinciones, y sigue sus descubrimientos, vayan donde vayan. —Sin entrar en el principio científico en que se basa, supongo que no tendrá usted inconveniente en que yo examine la construcción de la máquina. —Absolutamente ninguno. La máquina es simplemente un cuerpo. Lo que no logrará usted descubrir jamás es el alma de la misma, y el principio que la anima. —Exactamente. Pero hasta mirándola como artefacto mecánico, me parece que constituye un modelo de ingeniosidad. Challenger se paseó algún tiempo alrededor de la máquina, tocando aquí y allá sus piezas. Luego asentó su fornido corpachón en la silla aislada. —¿Desea realizar otra excursión por el cosmos? —le preguntó el inventor. —Más tarde, quizás sí. Más tarde. Pero observo, y seguramente usted ya debe saberlo, que hay una fuga de electricidad. Siento con toda claridad que circula por mi cuerpo una corriente débil. —Eso es imposible, porque está completamente aislada. —Le aseguro que siento la corriente. Challenger se levantó y descendió de la plataforma. El inventor se apresuró a ocupar su puesto en la silla. —Pues yo no siento nada. —¿No siente usted un cosquilleo por la espina dorsal? —No, señor. Absolutamente nada. —Se oyó un agudo chasquido metálico y el inventor desapareció. Miré, atónito a Challenger. —Santo Dios, ¿qué ha hecho usted, profesor? —Vaya, quizás haya tocado la manivela sin darme cuenta. En estos modelos poco perfeccionados ocurren a veces incidentes desagradables. Esta manivela debería tener un seguro. —Ahora está en el número 3, es decir, en la ranura en la que se produce la desintegración. —Sí, me fijé cuando experimentó con usted. —Pues yo me encontraba tan nervioso cuando volvió a integrarle a usted que no me fijé qué ranura se utiliza para el retorno. ¿Se fijó usted? —Quizás sí, joven malón, pero no acostumbro recargar mi memoria con detalles tan insignificantes. Las ranuras son muchas y nosotros ignoramos su finalidad. Si nos ponemos a hacer experiencias con lo que no conocemos, quizás empeoraríamos las cosas. Tal vez lo mejor sea dejarlas en el punto en que están. —Pero, ¿estaría usted dispuesto...? —Sí, es mejor. La interesante personalidad de Mr. Teodoro Nemor se ha esparcido por el cosmos. Su máquina de nada sirve, y un determinado gobierno extranjero se verá privado de conocimientos que podrían acarrear grandes daños. —Buen trabajo el de esta mañana, mi joven amigo. Su periodicucho saldrá, desde luego, con una interesante columna de texto hablando de la inexplicable desaparición del inventor letón, ocurrida poco después de la visita que le hizo nuestro enviado especial. Yo, por mi parte, he disfrutado con el experimento. Son momentos luminosos en la pesada rutina de los estudiosos. —Pero la vida no tiene solo placeres, tiene obligaciones. Y yo me vuelvo ahora a casa para encararme con ese mazoti y sus absurdas opiniones sobre el desarrollo larval de sus termitas. Al volverme a mirar, creí distinguir una leve neblina oleaginosa cerniéndose todavía en torno de la silla. E insistí. —Pero, profesor... —El primero de los deberes que incumben al ciudadano respetuoso de las leyes es el impedir el asesinato —dijo el profesor Challenger. —Eso es lo que yo he hecho. Ni una palabra más, Malone. Ni una palabra más. El tema no admite discusión. Ya he malgastado demasiado tiempo. He de centrar mis pensamientos en otros asuntos de mayor importancia. Fin Bueno, chicos, chicas. Ahora sí, estos fueron todos los relatos contenidos en esta pequeña compilación llamada Las Aventuras del Profesor Challenger. Si las disfrutaron, dejen su like y suscríbanse al canal. Tal vez algunos ya lo saben, pero ayer, 10 de noviembre de 2021, puse una encuesta para saber qué libro les gustaría que leyéramos a continuación. Hay opciones muy variadas tomadas de anteriores votaciones y recomendaciones o peticiones que me han dejado últimamente en los comentarios. Vayan al canal y en la pestaña de comunidad encontrarán la encuesta. Si lo recuerdo, también se las dejaré aquí abajo en un link en la caja de descripción. Bueno, pues, ¿qué piensan ustedes de estas dos historias? Yo creo que tocan puntos interesantes de la realidad, al igual que la zona ponzoñosa. Más allá de sus tintes y planteamientos de ciencia ficción, son temas que no son bien vistos por la ciencia. Pero, paradójicamente, en todas las historias en que aparece el profesor, éste termina postulando cosas en apariencia imposibles o no comprobables. Dentro del ámbito científico es tachado muchas veces de lunático, quizás más evidentemente en la novela del mundo perdido. Pero, en la zona ponzoñosa y en el día que la tierra aulló, aunque también sucede un poco, ya no es tanto como en la novela del mundo perdido, porque de alguna forma gana credibilidad. Sabemos que Sir Arthur se interesó por muchos temas a lo largo de su vida. Hemos leído ya varias veces algunos fragmentos de su biografía en otros videos. Y entre esos intereses que él tenía, pues, estaban las ciencias. Empezando por la medicina, él fue médico. También la zoología, más enfocado en la entomología, entre otras. Pero, conforme crecía, conforme aprendía más y sus intereses evolucionaban, se fue acercando también a temas menos comunes y quizás más mal vistos, precisamente por no tener un respaldo científico. Y con este personaje, es como si metiera un caballo de Troya a esa cultura hermética cientificista. La personalidad del profesor es parte fundamental para ello, pues, si no fuera como es, incluso tal vez el personaje no funcionaría, ni las historias serían tan disfrutables. Me explico. Digo que es un caballo de Troya, ya que, plantea desde un lugar aparentemente científico, ideas que difícilmente se aceptarían en ese ámbito. Como por ejemplo, que los dinosaurios existían aún a finales del siglo 19. O que el éter puede ser intoxicado. Refiriéndose al supuesto éter físico, no alquímico o elemental. O también la que leímos hoy, de que la Tierra es un ser vivo. Claro que aquí se lleva a una analogía muy concreta y algo caricaturizada. Algo descabellada también, como puede ser esta analogía del puerco spin a escala planetaria. Sin embargo, hay teorías, obviamente muy controversiales, como la de Lovelock, que plantea que la Tierra es un organismo vivo y que es capaz de regular sus elementos para que en ella haya vida. No necesariamente habla de que la Tierra tenga conciencia, pero hay otras teorías, como la de Gaia, que plantea que sí. El otro día estaba viendo un especial de comedia de Dave Chappelle en Netflix y me sorprendía mucho cómo él podía hablar de temas tan controversiales como política y grupos marginados de la sociedad, precisamente por la mente cerrada de la misma sociedad. Pero él lo hacía de una manera casi cínica, aun cuando hay personas que lo hacen como con pincitas. Y la gente se reía mientras él hablaba de estos temas, mientras expresaba lo que pensaba. Y sinceramente lo que me sorprendía de todo esto, de que la gente se riera y de que él pudiera hablar de esa manera, era precisamente la personalidad dominante del comediante. Esa personalidad le hacía posible hablar de estos temas sin pelos en la lengua. Menciono esto porque creo yo que era indispensable que Challenger tuviera también una personalidad tan narcisista y dominante porque son personas así a las que difícilmente cuestionamos. Y el hecho de que su propuesta de que había vida prehistórica en una época victoriana haya sido corroborada en el libro del mundo perdido, le da congruencia y cierta credibilidad posterior al personaje, al menos en este universo de Conan Doyle. El último relato ya cambia un poco la dinámica de la trama. Ya no es Challenger el que propone algo descabellado, sino este Teodoro Nemor, que asegura haber creado una máquina desintegradora. Malone es encomendado por McArdle a visitar a este científico junto con Challenger para corroborar que la máquina y su funcionamiento es tal cual se había planteado en los medios. Al parecer, cuando llegan, el científico había vendido ya, tal vez a Rusia, el aparato y todo el contenido intelectual del mismo. Pero, aún así pueden presenciar el experimento, el cual consiste en desintegrar e integrar de nuevo a una persona. Se hace alusión al electromagnetismo y como a través de las vibraciones la materia se transforma en una especie de niebla. La conciencia al parecer también se pierde, pues en la narración de Malone, él nunca desapareció. También sobre ese tema del electromagnetismo hay postulados que yo no entiendo bien, pero que seguramente no pueden ser probados científicamente en el mismo sentido del relato, obviamente. De hecho, hasta Sir Arthur Conan Doyle mete ahí un chascarrillo de cómo Teodoro llegó incluso a tener la posibilidad y capacidad de desintegrar por separado la materia y deja calvo por unos minutos al profesor. Lo cual, sin duda, es muy divertido y es un detalle que le da mucho sabor al texto. La historia se termina con un Challenger que, de alguna manera, salva al mundo de un científico capaz, pero también falto de ética, que podía poner en riesgo a naciones enteras. Aunque podría ser que también el profesor estaba algo celoso. Llámenme loco, pero creo que es una gran posibilidad. En fin, hasta aquí las aventuras del profesor Challenger. Nos despedimos de Malone, de Summerlee y de Lord John también. Es un poco triste alejarse de ciertas historias y creo que alejarse de este grupo me da un poco de tristeza. Lo cual me extraña, pues no leímos tantos relatos sobre ellos, pero los que leímos fueron muy interesantes. Mi favorito, sin duda, fue el de la zona ponzoñosa por el abordaje que le da el autor, el escenario, los cuestionamientos filosóficos que se plantean. Alguien por ahí preguntaba en los comentarios si hay una adaptación cinematográfica de este relato, y sinceramente no sé si exactamente de esa aventura, pero actualmente hay muchas series y películas que abordan las mismas situaciones apocalípticas. ¿Por qué será que esos escenarios rondan en la mente humana? No solo ahora que se pueden hacer series y películas, quizás con mejores efectos especiales, sino desde hace más de 100 años. Ya este escritor lo visualizaba y ahora no parece algo tan descabellado. Pero bueno, creo que ya empecé a divagar, así que hasta aquí dejamos el video. No olviden votar en la encuesta y seguirme en Spotify y Twitter. Les dejo los links en la descripción. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.